Muy bien, falta una, porque es que la música de Marteña se divide por la época de los pioneros de la música de Marteña, pues estamos hablando de Duneño, Salería Terán, es los 50's, Narizzo Martínez, Los Tejanos, Santiago Jiménez, Flaco Jiménez, Tony La Rosa, y en los 60's llega la época de los solistas, Juan Salazar, Pedro Yerena, Poncho López, Churro Rodríguez, solistas, saxofonistas, Pepe González, Luzorno de Topo Chico, y en los 70's, Rogelio Gutiérrez, y luego llega la música de Marteña de Colonia de Bajo Sexto, con los Relámpagos, que ellos vienen encastigando un movimiento ya de duetos, así como esos, puros duetos, los cadetes, Ramón Ayala, los Relámpagos hicieron ese quiebre, de solistas a puro, y si eso se puso de moda, esa época de puro Bajo Sexto y Acordeón, y aduetos, ya esos lo fueron dejando a un lado, y eso predominó ahorita más, Bajo Sexto y Acordeón. Fíjese, cuando se juntó con él y con Ramón, entonces nos encontramos allá, nosotros éramos cuatro tejanos, y nos encontramos ahí en Macalé, andaban buscando grabación ellos como nosotros, en Discos del Valle, y ahí nos juntábamos. Y entonces, pues entonces fue cuando también salió la marca Bego, Discos Bego, Bernal González, No, era Bernal González, y el señor otro, González. Un González, Bego, Bernal González, Discos Bego, que tenían a los Madrugadores del Valle, tenían a los Tejanos, ¿verdad? Sí, yo. Papá, grabó con los cuatro tejanos. También grabaste. Ahí, ahí, cuando grabamos, salió ese disco en Bego, Cabaretera. Ahí la grabamos. Eran Bego, el de Cabaretera. Cabaretera de Bego. Perfecto. Pues vamos a comenzar la entrevista. A ver, espérame, nada más déjeme acomodar una cosa que falta. Tuvo toda la hora que fuera la entrevista, porque yo mañana me toca jalar, yo trabajo los jueves en el puerto de Sanico. Ajá. Fara, fara también. Vamos, tres elementos ahí. Y dije, voy a andar bien a la carrera, como. Pero papá me invitó, le dije, bueno. No, la idea es que también tú platiques, porque tú también eres parte de la historia. De la historia. Tú puedes también apoyar a que platique más temas que nos pasen. Sí. Pues fíjese que aquí Alfonsito, este, yo siempre le digo Alfonsito, este, conoce más mi historia que yo, que yo, a mí se me olvidan muchas cosas, pero él me conoce toda la historia, con quién grabé, con qué canciones grabé, con Julán, y todo eso lo conoces, todo, todo. Este Severo grabó con los Capitanes también. También con los Capitanes, es un grupo con que empecé. Ese no lo viste, es ahí en... Listo, ahora sí, ya me voy a poner los audífonos, y vamos a comenzar la entrevista con el señor Poncho López. Poncho, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien, David, gracias. Excelente. Y tú, Poncho Junior, ¿cómo estás? Muy bien, compadito, muchas gracias aquí por invitar a mi señor padre y a tu servidor, Poncho López Junior. Excelente, compadito. Vamos a comenzar la entrevista con el señor Poncho López y su hijo, Poncho López Junior. Poncho López, ¿cuál es su nombre completo? Alfonso López Martínez. Alfonso López Martínez. La familia López, ¿su papá cómo se llamaba? Luis López. Luis López, ¿y su madre? Cipriana Martínez. Cipriana Martínez. ¿Son de qué ciudad? Desde Yesca, San Luis Potosí. De Yesca, San Luis Potosí, excelente. ¿A qué se dedicaban sus padres? Mi padre fue músico toda su vida, yo desde que lo conocí, pues de niño. Fue músico, él tocaba el violín. Ok. ¿Un violinista de música instrumental? Sí, instrumental, sí. ¿Y él tocaba en las cantinas? No, no, porque allá son por los ranchos, por allá alrededor de todos los rancheros. ¿Usted en qué año nació, Poncho? En el 40. En el 40. 12 de agosto de 1940. Órale, está enterito. Porque he entrevistado a otras gentes mayores que sí están, que ya, pero usted está tan enterito, está en una pieza. Vamos, gracias, gracias. ¿Qué se toma? Oye, Poncho, entonces, ¿tuvo usted hermanos? Sí, tuve un, bueno, fueron tres hermanas y un medio hermano de mi papá. ¿Tres hermanas y un medio hermano? Y de, hijo de mi papá. De su padre. Antes, más grande que yo. ¿Su madre fallece joven? Pues no, más o menos. ¿Se separaron? Sí. Ok. Sí, mi padre, yo creo, murió como unos 70 años y mi madre también. Oh, sí, son longevos, entonces. Perfecto. Entonces, ¿tuvo puras hermanas? Sí. En la casa fuimos, además yo era de hombre, bueno, ya menos salió. Ok. Único hombre. ¿Y nadie ahí por la música más que usted? Nada más yo y ya después que me casé, pues, Alfoncito, Alfonso Junior. Pero nada más. Nada más. Los demás no. Usted fue la única ovejanera en la familia. Sí. Que se fue por la música. Sí. Ok. ¿Cómo usted comenzaría? ¿Tiene estudios de qué grado? Hasta cuarto año. Cuarto año. ¿Cómo fue su infancia? Pues, es que mis abuelos vivían en otro rancho. Y me llevaban de niño con mis abuelos porque ellos tenían ganado, ¿verdad? Y, pues, me quedaba un mes o quince días. Pero, me decía mi mamá, vámonos, vámonos, porque tú tienes que ir a la escuela. Porque mis abuelos me querían de pastor. ¿A poco sí lo querían de pastor? Sí, sí. Y, pues, bueno, el tiempo que estaba ahí, yo me iba con las cabras, con los borregas. Pero, pues, no, no sacaba provecho, nada. No, pues, no. Lo suyo era el canto. Pues, allá después me vine yo de una edad de catorce años. ¿De catorce a dónde se viene? Sí, allá me vine a Río Bravo. ¿Río Bravo, Tamaulipas? A Río Bravo, Tamaulipas, a Las Pizcas. Y, luego, bueno, aquí estuve de jovencito, tendría unos cinco o seis años, cuidando a un tío que estuvo enfermo en el hospital universitario. Y, este, me vino a cuidarlo. Entonces, ya son más o menos de jovencito, con unos seis, siete años, ya sabía cómo se diera la ciudad. Ok. Entonces, ya no, ya no, tampoco, mis abuelos sí querían que me hubiera con las cabras, pero ya tenía mis pensamientos en salirme. Ok. ¿No tuvo usted primos? Sí, sí. Varones. Sí. Sí, allá, pues, todos allá, mis primos, primos y primas. Porque sus abuelitos creían que usted estuviera de pastor, pero no tiene usted más, no tiene más nietos. Ellos, ellos, sí, cómo no, pero muchos, o sea, uno, dos, tres, como unos cinco nietos, si anduvieron con mi abuelo y ahí, pues, no hicieron nada. Más que Barrancho. Sí. ¿Cómo es la vida allá en su ciudad? Pues, es muy bonita. Bueno, la juventud es muy bonita, ¿verdad? Claro. Eso no cansa nada, nada, nada más que quiere uno progresar. Ok. Pero mis primos, pues, huyeron, como quien dice, de pastores, ¿verdad? Y se vinieron para Monterrey, y, pues, aquí, ellos venían como de sediento, yo así, pienso que venían sedientos de cerveza o algo de tomar. Y ya se vinieron grandes, ¿verdad? Ok. No, pues, agarraron el vicio, y, pues, casi todos mis primos se murieron de cirrosis. Sí. ¿A poco le gustó? Que eran de vicio. Sí, agarraron mucho el vicio. Sí. Pero es que, en aquel lado, en el rancho, la vida es tranquila, no hay vicios, no hay... No, pues, por eso venían sedientos. Ok. ¿Qué es lo que hacía un pastor allá en su rancho? Pues, nada más que cuidar las cabras y reñar, y es todo. ¿Como cuidarlas? Cuidarlas. Ok. ¿Y se alimentaban con lo mismo del rancho que había? Sí, sí, este, hay que sacarlas a campear, ¿verdad? En cerros, en lomas, en bajillos, en todas partes, pero es muy aburrido, porque hay que andar todo el día con ellas. Ok. Entonces, dice usted que se va a Río Bravo, a Las Pizcas. Me vengo de 14 años, cuando andaba López Mateos en su campaña. ¿El presidente? Sí. Entonces, yo del rancho vine a Charcas, un pueblo potosino, San Luis Potosí, y ahí agarré el tren. O sea, del rancho me vine en Rai, a 14, a Charcas, y me vine de Rai, así de Ventones, decimos allá, y llegué a Charcas, y de Charcas, pues me agarré el tren. Y me bajé en Río Bravo. ¿En Río Bravo? Sí. Y ahí, luego, luego, las Pizcas, ¿es lo que había de Jale? Era, era, era todo, puras Pizcas, había muchas familias de todo el sur. Sí. Ok. ¿Eso como qué año fue, 14 años, en el 64? Pues, sí, no, no, en el 54, que fue cuando, pues murió Pedro Infante, yo creo por ahí más o menos, yo lo oía allá en una radiola que estaba cerquita de ahí, en la casa donde vivíamos. Una cantina, y bueno, murió, cuando murió Pedro Infante. Murió don Pedro Infante. ¿Qué música escuchaba usted en su, en su, en su infancia, que se acuerde que habían los abuelos? Ah, no, pues este, donde vivían mis abuelos no había música, porque nomás eran dos casas allí. Ok. Eran dos casas, es que no, no se oía música. En mi pueblo, en mi rancho sí estaba grande porque había tres tocadiscos. Y sí se oían en todo el rancho, ¿verdad? Se ponían las bocinas arriba del techo y se oía todo el rancho. Y pues, Dola Beltrán, José Alfredo Jiménez, Miguel Hacés Mejía, Pedro Infante, Jorge Negrete, todos esos. Las kirguerillas. Las kirguerillas. No, no, las kirguerillas todavía no existían. No existían. No, todavía no existían. Todavía no. Son contemporáneas. Sí, después como yo ya estaba aquí cuando las empecé a escuchar. Ok, porque en aquellos años eran las hermanas Huerta. Hermanitas Huerta. Sí. Vámonos. Digamos que la música norteña aún no se cantaba, era instrumental, la polca, la redoba, chotices. Sí, yo allá en mi pueblo, hasta que vine, allá nadie las cantaba. Hasta que llegué aquí a Monterrey fue cuando oí los duetos norteños y todo eso, la música norteña que ya se escuchaba. Ni los montañeses traían voz tampoco. Puro instrumental. Puro instrumental. Ok. ¿Cómo queda se viene para Monterrey? Pues, regresé al rancho y me vine otra vez como a los 16 años ya. No, a los 15 años ya estaba aquí, a los 15 años. Pues, porque duré muy poquito en el rancho, o sea que acá se acaban las pizzas, pues tenía que regresarse en el rancho otra vez, pues no sabía no hacer nada. Así es. Entonces, me regresé al rancho, pero ya no estuve allí, me vine otra vez y fue cuando ya llegué aquí a Monterrey. Ok. ¿A qué vino Monterrey a trabajar? Sí, a buscar la vida. Ok. ¿Cómo comenzaría Monterrey? ¿Primero consigue casa o primero consigue trabajo? No, pues primeramente porque había mucha gente ya de allá de mi rancho. Había mucha gente aquí. Pues llegué primeramente con unos amigos, amigos, amigos. Una familia de amigas de por allá. Ahí estuve con ellos y pues no me querían dar trabajo porque no tenía cartilla en esos años. ¿Cartilla de? De marchar. De marchar. ¿Se la pedían? Sí, se batallaba mucho porque había pocos trabajos. Ajá. Entonces, pues, le teníamos que entrar a la bañilería. ¿A la bañilería? Sí. Órale. ¿Y sabe usted echar placa? No, no, no. No, no. Era puro ayudante nada más. Era puro ayudante. Pura pala. ¿De cuchara? ¿Cómo le dicen? De media cuchara. Sí, ni de media cuchara siquiera. Era nomás de, pues, bate mezcla y arrima más. Y, por ahí, nomás ayudante. ¿Ayudante general? Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo ayudante ahí de Monterrey? Pues, aquí en Monterrey estuve, yo creo, hasta como los 18 años que vino mi papá y me trajo la cartilla de marchar. Se la consiguió. Se la consiguió. ¿Cómo la consiguieron ahí de la cartilla? Pues, es que allá de, este, pues, la, iban ahí al mero municipio que es Santo Domingo, Solis, Potosí, y le decía, oye, pues, mi hijo tiene esto y esto, y, pues, me trajo, me trajo la media cartilla, media cartilla, y aquí la, la... ¿La completó? La completé. ¿Y si tuvo que ir a marchar usted? No. Nada más, nada más puro trámite. Sí. ¿Le tocó la bola blanca? Pues, yo creo que sí, porque no me di, ni cuenta me di. Ok. Ok, no, pues, qué chulada. Y ya con la cartilla, ¿es como tener ya un título, por así decirlo? Sí, para que lo ocupara uno una fábrica. Ok. Sí, una fábrica porque no, no querían a uno sin cartilla. ¿Su meta era, su meta era trabajar en una fábrica o algo más? Sí, sí, era, es lo que quería trabajar en una fábrica. Un objetivo. Perfecto, después del bañilería, ¿a qué se metió? Pues, conseguí trabajo porque ya tenía los papeles, ¿verdad? Entonces, conseguí trabajo en una fábrica y luego en otra y así anduve, anduve ya picándole aquí, picándole allá, hasta que me acomodé en una fábrica que se llamaba Colchones Simus. ¿Colchones Simus? Sí, ahí duré, pues, seis años. ¿A poco? Sí, sí duró tiempo. Sí, pero antes ya había estado en tres años en una fundidora. También. Y, este, donde hacen baterías para carro también. También. Otros, un año y así, la cosa es que completé como unos diez años, ocho años por ahí. Chambiándole. Chambiándole. Ok. ¿Y si le iba bien económicamente en esa época? Pues, ganábamos lo mínimo. Ok. El mínimo, doce pesos. Doce pesitos. Doce pesos. ¿Cuánto rendía con ese dinero? ¿Qué alcanzaba a comprar? Pues, no. Pues, fíjese que sí, alcanzaba porque eran 70 pesos por semana. Por semanita. Sí. Y, ¿usted no iba a las cantinas? No, este, ahí mismo nosotros tomábamos, pues, ya ve que los jóvenes nos juntábamos y, bueno, vamos a echar una hora, pues, órale. Y, ahí en la colonia, ahí empezamos con el vicio. ¿Qué tomaban? ¿Cahuamas o...? No, pues, en aquellos años había tarros. ¿Eran tarros? Tarros. ¿Cómo eran tarros? O sea, ¿te servías en un barril o algo? No, es de un barril. ¿Servías de barril? De barril, sí, pero en un tarro lo servían. Ok, compraban el barril y se servían así con la espumita. Sí, sí. Órale. Sí. ¿Qué chévere tomaban en aquella... Pues, clúster. ¿Era clúster? Clúster. Sí, estaba buena. Ah, ¿cómo no? La crema. Pura crema. Porque ahorita la clúster es diferente, ¿no? La que hacen ahorita. Sí, no, no, no. Aquella era pura crema. Pura crema la clúster. ¿Es más ligera que la light o es más... Pues, yo creo... No nos damos cuenta porque ya cuando nos pasaban las copas ya no sabíamos ni dónde quedábamos. Ok, ok. Qué chulada. En esa época que trabajaba usted, ¿se casó o todavía no? Sí, yo me casé. Ya estaba en simos. Yo me casé de 23 años. De 23. Bien joven. Sí. ¿Cómo consiguió a su esposa? Pues, ahí en la Colonia Victoria, porque yo en la Colonia Victoria después anduve con amigos y luego con primos viviendo, ¿verdad? Y luego ya un tío me dice, vente para acá, Poncho. Él tenía tres hijos. Sí. Vente para acá. Dice, para que aquí te asistan. Ya había estado con él en la Colonia Victoria de Monterrey, Nuevo León. Ok. Y este... Y pues sí, pues él me enfrenó porque yo andaba como vago, como un vago porque... Pues no tenía quien me arrendara. ¿Quién le reclamara, eh? Ya dejé de tomar, nadie. No, no, no tenía, nadie. Entonces yo, un amigo de allí, de la Colonia Victoria, él era el que me acompañaba mucho, pero él tenía a su papá y sus hermanos, todos ahí en la Colonia Victoria. Y él me acompañaba siempre, nada, conmigo, se llama Juan Jiménez. Este... Y ahí empezamos a gritar, en la plaza juntos, una guitarra. A loco, ahí cantaban. Sí, ahí cantábamos. Hasta esto, usted todavía no se dedicaba a nada de la música. No, porque todavía estaba trabajando en Simos. ¿Nunca pensó en su mente, eh, quiero cantar, no? Algo. Bueno, cuando yo trabajaba en Simos y nos contábamos ahí, entonces uno que le decían, se llamaba El Loquillo, le decíamos El Loquillo, y tocaba la guitarra. Y dijo, oye, tú tienes buena voz, este, ¿por qué no cantas? Vente para ayudarte. Y yo no sabía tomar tampoco el tiempo de la música. Claro, claro, claro. Entonces dice, yo te enseño. Y me enseñó. Y entonces, Eva, entre toda la raza allí, dijeron, yo voy a comprar un acordeón. Que el del acordeón es de los hermanos Garza, tío de los tigríos y todo, todos esos Garza son músicos. ¿Familia de músicos, los Garza? Todos, todos. Sí, de los hermanos Garza, de San Nicolás los Garza. Todos, todos son músicos, todos, todos son acordeonistas, todos. Ok. Entonces, este, ahí vivía también en la cole Vitoria. Y yo voy a comprar un acordeón para enseñarme y pues luego, pues era músico y él sabía más o menos. Entonces lo empezó y otro, tú compro un bajo cesto y luego otro una guitarra y luego otro un toloche y luego unos bongos. Vale. Y hicimos un grupillo, tú vas a ser el cantante bueno. Y cantábamos en estos años otras canciones de Juan Salazar, porque Juan Salazar andaba en su apogeo. Era lo mejor. Era lo mejor. Pere de Adena, Juan Montoya. Juan Montoya. Chucho Rodríguez. Don Chucho Rodríguez. Órale, entonces esa música estaba pegando fuerte. Estaba pegando bastante. Los solistas. Sí. Ok. ¿Y qué canción usted cantaba de Juan Salazar, que se acuerda? Uy, pues todas, Ángel Milagro, Coronel Azar, muchas, muchas canciones. Órale, qué chulada. ¿Y ese grupo ya pensaban tocar en eventos, en algunos festejos? Bueno, porque ahí mismo la misma gente, cuando ya formamos los capitanes, que le pusimos así los capitanes, porque el que tocó al bajo le decían el capi. El capi. El capi, capitán. Y así le pusimos los capitanes. Y entonces, ahí mismo la misma gente nos invitaban a 15 años o así, pero en la casa. Ok. Y ahí, pues en la casa no había aparatos. Sí. No había aparatos, cualquier cosito. Cuando íbamos a una quermesa, cuando trabajaba con Juan Salazar, que nos gustaba mucho ir a verlo. Y ahí en la colonia, él iba muy seguido a quermesas. Y pues era más un puro tocadisco. Entonces nosotros no traíamos nada, nadie, todos los músicos no traíamos nada. Todos los músicos que había de muchos años. ¿No traía nada? No. Entonces, pues nos invitaron y íbamos. Pues casi, nomás porque nos llaman cerveza. O sea, esa era la motivación, la cheve. Y la cena. La cena. Sí. Ok. Entonces, como capitanes, ¿ya tienen su repartorio musical ya establecido? Pues sí, después, después, pues este, que, bueno, cantaba unas canciones de los que habían, los solistas que había, ¿verdad? Yo las lloré, porque yo era el único cantante. ¿No tocaba instrumento usted? No. Nada. No, nada. Pura voz. Nada, pura voz. Entonces, este, cantaba fuera de Chubu y de todos, de todos los peregrinos, de todos esos. Y ya después que, que un señor, que era compositor, se llamaba, este, ay, cabrón, bueno, fue el que compuso El Lechero. El Lechero. Sí. Esa canción, no la he oído, ¿cómo va? Llegó El Lechero. Ay, lecherito, no te vayas a tardar. ¿Qué no comprendes? ¿Qué me haces desesperar? Llegó El Lechero. Estaba alegre. Pegó, pegó mucho. Esa canción pegó mucho. Sí, con un, con un dueto que se llamaba Las Guerrilleras. ¿Las Guerrilleras? Sí. ¿Eran mujeres? Eran dos mujeres. ¿Tipo Gilguerillas? Sí. Ok. Sí. Ok. Y ese maestro que usted me platica, el compositor, ¿por qué lo mencionó ahorita? Porque, ah, porque él no soy yo. ¿A poco? Sí, él era un señor que, pues no, no demostraba nada, en zapatos checos, todo por ahí, pero él era muy, se introducía a la gente, a donde había música. Ahí se introducía y fue el que consiguió el dueto de las guerrilleras y luego nos oyó a nosotros. Digo, no quieren grabar. Sí, pues sí queremos grabar. Bueno, pues, entonces, tal día los espero ahí por, este, Calzada Victoria y Guerrero. Ok. Está bueno. No, pues, nos llevó con el ingeniero Cadena, el ingeniero Cadena era, era un estudio muy famoso. ¿Estudios Cadena? Estudios Cadena. ¿Ya estaba fuerte? Muy fuerte. Ok. Este, y nos llevó, y luego ya dijo, o sea, en esos años estaba arreglando el estudio, el ingeniero Cadena. No tenía mucho. No, estaba apenas empezando. ¿Jalaba para Bacilio Villarreal, DLV? Sí, pero después. ¿Después todavía no? Sí, no, todavía no. Este, apenas estaba instalando todo. Dice, pues, vénganse para hacer pruebas, para hacer pruebas, ¿verdad? Porque, pues, apenas estaba empezando el estudio. Claro. Y, pues, nosotros, pues, no nos cansábamos, ¿no? Y, pues, grabamos un LP de puras de José Alfredo Jiménez. De José Alfredo, lo más fuerte de José Alfredo. Sí, sí. ¿Como Capitanes? Como Capitanes. Y sí salió el disco, pero salió en discos Capri de Dallas, Texas. Capri. Capri. Órale, hasta allá se fue el disco. Sí, ahí Capri era una marca muy grande en Dallas, en Estados Unidos. Sí, era fuerte. Muy grande. ¿Grababan todo el LP? Todo, todo. Todo completo. Kevin, ¿an 10 temas? Son 10, no me acuerdo si 10. Como 12. ¿12 temas? Sí, como 12. Órale, sí, estaba muy completo el LP. Sí. ¿Quién estaba en su agrupación? ¿Cómo se llamaban los integrantes de Capitanes? El del acordeón se llamaba Chencho Garza. Sí. El del bajo sexto era Luis Escobedo, papá de los tigurillos. Ok. Este, en el, en la batería era Severo. Ahí estaba Severo Montoya. Ahí estaba Severo Montoya. Sí, sí. ¿Cómo consiguieron a Severo ahí en la agrupación? Pues allí, porque ellos todos eran de San Nicolás, yo nomás vivía acá en la colonia Azteca de San Nicolás, yo vivía. ¿Usted era de la Azteca? Sí. ¿Iba a estar ahí caminando ya? Sí, me iba para allá caminando, o en camión, sí, por los caminos muy escasos. Este, y el de la batería Severo y el del bass era un, que le decíamos, un sabalito. El sabalito. Anduvo con los atómicos de Monterrey, tocaba el bass. ¿Con atómicos? Sí. ¿Con Pule Espinosa? Sí, con Pule. Con Pule. Ok. Qué curioso, entonces. Entonces, ahí comenzaría a Severo Montoya en la música, porque tampoco... Sí, sí, porque nos juntábamos todos allá en San Nicolás. ¿Estaban chiquillos ustedes? Pues estábamos ya de... yo ya estaba casado, como quiera, tenía 23 años. ¿Usted ya se había casado? 26 años. ¿Y luego no tuvo hijos? Sí, pues Alfoncito al año. Yo casi en el 23, digo en el 23, de 23 años, perdón. Ok. ¿Tuvo más hijos aparte de Alfonso? Son tres ellos, Ronnie, Ronnie es que se les diga él, y Rudy es el tercero. Ok. Tres hijos varones. Sí, varón. Fíjese, de pura mujer, que ustedes son hermanas, ahora puro varón, ¿verdad? Sí. Ahora fue al revés. Sí, fue al revés. La genética. Sí. Ok. Entonces, ese grupo de capitanes, ¿qué siguió aparte después de grabar con Cadena? Bueno, entonces grabamos muchos discos allí, porque estaba haciendo la prueba, ¿verdad? Ah, no, haciendo la prueba, con Ejillo de Indias. Sí, muchos, 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 casi todos los días estábamos ahí en el estudio. ¿Por qué no grabamos a uno más a Cava? No, no, no. A ustedes, mero, a ustedes, mero. Entonces, este, pues casi grabamos todos los días, porque, porque nos estaban haciendo prueba, tanto la prueba del estudio como a nosotros, y entonces, este, pues los discos se fueron, porque él estaba muy conectado con Estados Unidos, y se fueron para Dallas, otros para allá, para Houston, otros a California. Ok. Sí, pues sí, sí he visto, así, discos viejos. Lo que decía el ingeniero Cadena es que grababa los masters y los mandaba a las compañías que eran. Sí, los mandaba para allá. Y ya los, ahí los reempaquetaban y les ponían la marca de las. Sí, de la, de la compañía. Pero el señor Cadena era el que los grababa. Sí. Ok, de aquí de Monterrey, de los más famosos, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, pues ahí empezaron todos, ya después el estudio Cadena era el mejor de todos. Se convirtió en el mejor de todos, y junto con Don Basilio, ¿verdad? Sí, ya después, este, Basilio grababa ahí con él, todos sus grupos, cantantes. Porque Don Basilio se independizó de discos del Valle. Sí. Él trabajaba para del Valle. Sí, era, era agente. Era agente de ventas. Sí. Y le pirateó la cartera de clientes. Sí, sí, le quitó mucha gente. ¿Pero qué no? Y le puso, en vez de del Valle, le puso DLV, discos de larga vida. Sí. ¿Usted no lo llevó para del Valle? Sí, cómo no. Sí, sí, para del Valle, no, del Valle no. No, DLV sí. No, porque yo, DLV no. Ah, porque ahí con el ingeniero Cadena, ah, perdón, después de los capitanes, y Poncho Villagómenos nos mandó a llamar, porque el del acordeón y el de Bajo Sector eran muy buenos para trabajar, muy buenos músicos. Entonces nos llamó a que acompañáramos a Juan Salazar. ¿Con discos del Bravo? Discos del Bravo. ¿Ya estaba Discos del Bravo? Sí. Y luego hubo otro dueto que se llamaba Carlos y Marta, y luego, ahí mismo en Bravo nos dijo, échense un disco ustedes, y le echamos un LP como cuatro ganas. Y ustedes acompañaban tipo norteño sin saxofón, o sea, era acordeón. Puro acordeón, puro acordeón. Porque me imagino que, pues, acompañar era con saxofón a los solistas, pero con Juan Salazar y ellos, le hicieron norteñito. Sí, sí, dijimos, déjame en paz, Prieta Linda. Prieta Linda. Sí. Esa es la de, dime, ¿qué me hiciste, Prieta Linda? Sí, esa se la acompañamos nosotros. Tipo norteña. Sí. Sin saxofón. Sin saxofón. No la acordeonista, era, lo tenían aquí como buen acordeonista y el estilo tejano. Ok. ¿Y usted ahí todavía no tocaba nada? Sí, el beige. ¿Ya empezó a tocar el beige? Después me enseñó el dirigente, Virgilio Peña, el bajista. Ok. Porque dijo, vente con nosotros, porque los capitanes tenían sus trabajos. Sí. Y tenían buenos trabajos. Y yo, en ese tiempo, a los, en el 66, me corrieron de la fábrica. ¿De la de colchones? Sí, de colchones. Ah, bueno. Entonces, fue cuando me fui yo para San Nicolás a, pues, a ensayar allá. Y, pero, entonces, conocía a los cuatro, digo, se llaman los hermanos Sandoval. Ok. Y luego me dice, el, del, del, el, del, del, del Bajo sexto. Pues, vente con nosotros, para que me hagas dueto, cantamos tú y yo. No, pues, y, y ya, pues, les dije, ok, pues, ustedes tienen su trabajo. Yo, no. O sea, el de, eh, Virgilio me dice, para que, para, porque ya no tienes trabajo, vente con nosotros. nosotros tenemos mucho trabajo, no, está bueno ya empecé con ellos, entonces dice, dice Vigilo vamos a comprar un base para que te enseñes este lo sacamos en abonos lo sacamos en abonos y en un aparatillo también, ya empezamos este con aparatos, nuestros aparatillos chiquillos ¿no usaban Toroloche antes? si, por Toroloche, era por Toroloche ¿pero llegó el base eléctrico a cambiar todo? si, porque a nosotros nos gustaba mucho ir a ver a los norteños de Bolaredo cuando venían a Sabinas Hidalgo y ellos si traían aparatos pues estaban cerca de la frontera si, cerca de la frontera entonces ellos si traían aparatos y entonces dijimos vamos a comprar un base para que se oyera el base porque fuimos los primeros que trajimos aquí en Monterrey, base eléctrico base eléctrico, en Caño fue más o menos en los 60 60 y no como en los 68 68 por ahí 67 67 todos usaban Toroloche por así decirlo todos usaban Toroloche y ustedes ya tenían el base y el aparatito si ok y Severo pues andaba la tarola ¿era tarolero? era tarolero, si ¿por qué no ponen toda la batería completa? porque todavía no la tenía ah, no tiene toda la batería no tenía, tenía una tarola y hasta así le decían tarolas, tarolas ok y todos los grupos de Monterrey eran con tarolas, la mayoría si, todos, mayoría no tenían toda la completa no, los primeros que tuvimos base y batería fuimos los tejanos ¿cuántos tejanos? ¿cuántos tejanos? ok ok entonces usted aprendió el base ¿lo considera sencillo, batalló? no, 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 no este, porque pues yo no sabía nada de pisada nada de eso nomás que me dice Virgilio dice mira cuando vamos a trabajar yo le bajamos todo a tu base tú nomás a la pantomina que estás haciendo ahí sí pero yo lo bajeo sí y pues era muy bueno para trabajar él en el bajo sexto bajeaba hay de cuenta que estaba el base tocando pum pum y yo nomás estaba haciéndole claro y hasta me daba lujas le hacía así ahí jugaba usted con el bajo sí y este pero fui aprendiendo y ya cuando cuando Poncho Villagó me nos habló que fuimos a acompañar a Juan Salazar entonces este me dice Virgilio ponte acusado mira este este pisada aquí va y esta otra y esta pisada no pues no pues fue un un disco sencillo ¿verdad? pinta el indie déjame en paz entonces pues salió muy bonito y entonces este nos nos manda a llamar Basilio Villarreal don Basilio otra vez con los cuantos tejanos para acompañar a Lorenzo ah con DLV sí con DLV para acompañar a Lorenzo Monteclaro ese sí este eran boleros muy muy trabajosos muy finos sí eran boleros entonces pues no no le llamaba pero como que era Virgilio me decía mira aquí este porque sellábamos todos los días sellábamos para para acompañarlo ok fue complicado por usted no se los si como no y sobre todo también el ritmo el bajeo entonces ahí mismo dice Poncho Villagómez este pues gracias a ustedes también ustedes otro otro LP yo cantando arriba y Virgilio abajo pero ya acompañándome yo solo entonces ya este nos dice el ingeniero oye Poncho con quien están ahorita grabando ustedes como cuatro dejanos pues con Pollo Chof Villagómez y tienen contrato no no tenemos contrato vénganse vénganse yo voy a poner una marca entonces la marca se llama Monty Discos Monty 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 entonces pues ahí pues nos 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 como cuatro texanos nos nos dió una conocida muy bien Cabaretera Morcintero Ebre de Amor Bien Hecho entonces Discos Monty era de Cadena era de Cadena era independiente si eran tres socios entonces allí allí se acompañaba el ingeniero Cadena tenía el estudio el señor Longoria tenía la fábrica de discos ok ahí tenía todo y el y el promotor era Lon Sánchez él era promotor porque él era director del ERC Víctor ok entonces él tenía una discoteca por todo Juárez casi enfrente de la Roble de la iglesia Roble del Roble y él era que promovía todo ese cuenta entonces él él me daba los números ok él era director entonces se distribuía localmente el disco que Monterrey si bien verdad si pero esas cintas también se iban para Estados Unidos también se iban para allá ok cabaretera con él se comenzarían esta canción cómo les llega la cabaretera cómo les llegó la cabaretera a ustedes porque me la trajo el ingeniero Lon Sánchez que era el director dijo mira grávate esta canción viene en proyección nacional proyección nacional es que viene toda programada para todo todo México para muchas partes claro que sí este grávate esta canción va a salir es colombiana es colombiana la virginiana es colombiana sí ok grávatela no yo no quiero esa canción porque yo tenía confianza con ellos yo quiero rancheras yo quería rancheras tú grávala tú grávala pues ya pusimos a estudiar sí yo ya tocaba el bass también allí me acompañé ya solo solito cantando una pregunta técnica poncho este había grupos que cantaba el del bass o casi no había sí sí había pues porque en esos años no era todo loche verdad claro los que nosotros nos copiamos de los norteños de Huelaredo ellos traían bass y batería y el del bass también cantaba o no sí el del bass también cantaba ah eso es interesante sí entonces nosotros nos copiaban los de ellos el estilo sí ok y por qué el nombre de los cuatro tejanos porque así poncho nos dijo los voy a llamar cuatro tejanos porque este toca tipo tejano el del acordeón Bernardo Sandoval toca toca muy bonito tipo tejano y no está bueno porque ellos se llamaban los hermanos Sandoval y traían y traían bongos y todo eso verdad sí claro pero cuando yo entró cuando entré yo ya le cambiaron cuatro tejanos ok estuvieron también en radio fueron a radio ah sí cuando éramos capitanes entonces este el licenciado Rubí Enrique Rubí no sé por qué pues ese señor el del lechero dijo le voy a conseguir un programa en la XT ok en la XT estaba muy fuerte se oía Paco va para todos los rumos el XT estaba enfrente del Palacio Gobierno eran puros edificios viejos ahí los tumbaron para hacer la Alameda para hacer la Macro Macroplaza la Alameda la Macroplaza que también estaba un cine muy bonito sí entonces los concieron otros jóvenes estaban edificios muchas cosas pues sí y habló con el licenciado Rubí y era el programador y no pues sí venganse pero a las 6 de la mañana abrimos la difusora pero era cada domingo ok cada domingo a las 6 a las 6 de la mañana abrimos la difusora nos queremos aquí a esa hora no pues ahí nos dio un programa duró un buen tiempo a poco a las 6 de la mañana nos quedó ahí enfrente de la difusora había una plaza con bancas ahí nos quedamos a dormir a poco sí para estar a las 6 de la mañana 6 de la mañana y temprano sí pero sí ahí muchas partes usted ya tiene carrito en esa época no no puro camionazo sí puro camión camionazo sí o sea si subían con todos los instrumentos el camión con todos los instrumentos y paparatos no pues como los instrumentos los camiones son una parte ok y cuando salíamos a trabajar pues de ahí los recogíamos el que nos iba a llevar como una bodega sí y ensayaban pues ensayaban seguido porque teníamos grabación porque después ya querían que que se acompañaron a varios pero ya después no no teníamos nombre y les pagaban por acompañar a los cantantes sí sí nos pagaban sí pagaban bien o más o menos no 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 para más decirle a mí me daban 150 por por cada canción pesos sí 150 pues le pagaban más que las camas cuando trabajaban las camas o no sí sí le pagaban más no acá le pagaban sí sí allá pues no ganaba más que 300 pesos ok por semana por semana y acá era por por canción acá por canción por grabar pero grabábamos cada año ah no no es que como le digo se grababa una melodía para sacarlo entre un año muy lento sí era muy lento todo ok y trabajaban en eventos sí particulares sí porque ellos ya tenían sus en los cuartos ya tenían su sus oficinas o no sus clientes sus clientes cuando eran porque eran ellos todo el tiempo trabajaron en la música desde jóvenes como hermanos Andoval ah ya ya tenían clientes ya estaban recomendados la clientela y no se paraban las avenidas para pedir jale así como ahorita que están en el rato del triunfo no no ya era puda recomendación sí puda recomendación la música norteña en su época cuando usted iniciaba cómo era considerada era para para las cantinas o era música era muy baja la música norteña era muy baja se cobraba muy poco sí mucho muy poco pero no teníamos gastos tampoco de de mover en camión este ahorita pues tienen que tienen que cobrar porque piden trailers verdad para para datos para todo eso sí y más antes pues nomás el tabloche arriba de un carro arriba en el capacete ahí lo amarraban ahí lo amarraban y y una tarrolita y el bajo seto y el acordeón y ya ok usted comenta que es baja o sea no todo el mundo la escuchaba porque yo yo notaba yo he notado que los que me platican tiene poquito que la música norteña se abrió a a todas a todas a todos a ricos y pobres porque antes era como no música de cantina música de cantina este sí porque estaba muy baja la la música norteña estaba muy baja pero sí era era muy escuchada mucho muy escuchada tanto los los solistas como los conjuntos este completos los gorriones los hermanos prados los regalos los coyotes de todos esos este porque como le como le digo yo era barata la 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 música entonces si iban a reynosa pues nomás llevaban el tablocho arriba y ya todo y era pura tercerías y entonces este pero después cuando cuando salieron los relámpagos que los agarró sorbando cano fue cuando empezó a subir la música a subir de nivel a subir de nivel sí porque él pues pagaba para que tocaran los 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 en buen lugar y ahí empezó a a cobrarse bien más o menos le dio valor a la música servando cano porque antes quien los manejaba pues no había quien no había tantos managers en ese no había no había quien los manejara uno era por tu cuenta completamente por esa cuenta de uno ok la época del manager ya llega con relámpagos a partir de que llegan relámpagos ya hay manager ya hay servando cano no no había no había uno que otro que dice oye pues allá tal parte vamos te voy a llevar a mi rancho para que caigan te toquen pero venían del rancho a contratar a uno aquí hasta acá venían hasta acá venían porque en los ranchos un comité verdad o algo pues tú vas a conseguir el grupo a ver a ver quién te traes ok y era era todo no era manager era un del rancho del nuevo rancho y se enviaban más fuera de Monterrey que de Monterrey mucho afuera fuera los ranchos si los ranchos y la gente de Monterrey como la consideraban un poquito más elitista o más no pues este como la gente de Monterrey en aquellos años y ahorita todavía hay mucha gente de pueblos claro que sí mucha gente entonces todos los que nos han contratado nos contrataban porque yo soy de Acatecas no porque yo soy de Coahuila no pues que yo soy de San Luis no paisanos así entonces este eh porque ellos ya los rancheros que les gustaba la música norteña ok que se movía más el corrido el bolero el norteño que se movía más el bolero el bolero el bolero se movía mucho porque pues estaba también de moda los tríos no si también los panchos los tres reyes los este los andis los andis entonces también el norteño también quiere hacer boleros como los de Juan porque muchos norteños grabamos boleros de los tríos muchos boleros antiguos si ok que chulada entonces los tejanos este hasta que etapa le dieron juntos ustedes yo hasta 68 adiós si 68 no fue mucho tiempo no fue mucho tiempo porque había un uno que contrataba aquí le hicieron un sesorro él empezó a llevar caravanas a todo Coahuila ok aquí por las fronteras piraneras desde Monclova empezamos hasta Acuña entonces me dice y estaba en su apogeo cabaretera estaba en primer lugar fíjese un trancazo si ese era Discos Monti entonces este pues se oye mucho y entonces me dice ese señor del el zorro se llama Roberto Garza dice oye Poncho quiero que vayas en la caravana va a ir Lorenzo va a ir Juan Salazar y va a ir Churro Rodríguez y quiero que tu vayas no si si voy pero te quiero solo solista solo ahí le entraron le metieron la espinita si entonces dice te espero mañana en tal parte para tomarte una fotografía porque no había fotografías mías de Poncho López de Poncho López ya me sacó la fotografía y ya la publico en los cartelones y todos volantes no pues me fui como solista entonces ya ya le dije a los muchachos pues yo voy a arribármela está bueno nos da mucho gusto como quiera y fue cuando entró ese sabalito con ellos y él hacía la voz que mía y yo ya me metí a solista es diferente el ambiente como solista a como con grupo se sintió diferente pues como solista es una responsabilidad que tiene que complacer a la gente y en un grupo no pues no se pone a uno a tocar en un grupo no hay distinción de nadie porque pues nosotros pues música bailable de todo pero en solista si pues con las canciones veo en el público que es lo que le puede gustar ok y como caravana llevaban a un grupo de base para ustedes si ya iban iban los cuatro sejanos ah como grupo de base los cuatro sejanos pero yo ya iba a solista entonces fue cuando entró ese sabalito y este pero yo ya iba a solista y ya acompañaban a las a uno a un dueto que se llamaba las de Goyado y a Lorenzo a Chuy a Salazar y ay y la caravana era grande iba a los montañes del álamo también montañes también los montañes y los norteños de Nubalaredo con Nicándolo Mier si montañes órale le iba a preguntar acerca de la caravana llegaban a a que a ciudades a ranchos ciudades no primeramente ya trabajábamos en castaños pero nos hospedaban en Monclova porque también en Monclova hacíamos dos dos presentaciones en Monclova en cines grandes y así y otra allá en Sabinas Coahuila pero nos pagaban hotel y la otra en Rosita y la otra en Piedra Nera y la otra en Acuña pero nos pagaban todo ¿llevaban también sonido o les ponían la bocina icónica? no, pues ahí había todo en cada cine ah, o sea era audio de cine sí eran puros cines cines este así era antes no, era en un cine los eventos de musicales sí también hasta ponían películas acabando el concierto sí, empezaban con películas pero ya iban con boleto pagado para ver la película y esperar la variedad y también había de cerveza no tomada no era conciertos digamos pues tranquilos sí no, no muy tranquilos la gente porque ya con el alcohol no, no, no había nada de eso nada era noble el ambiente sí ok y tocaban los solistas junto con también usted junto con ellos cada quien se aventaba que media hora una hora pues unos según como estaba la gente otra y otra y otra porque pues según la gente estaba deseosa también de de oírlos porque en esos en esos años estaba fuerte de la música ya la música norteña estaba muy fuerte y pues los norteños pues con más ganas verdad y los norteños pues también y luego los solistas también estábamos bien entonces este pues si nos aventábamos yo creo que una unos 45 minutos cada quien fácil sí y entonces si duraba tiempo el concierto sí, si duraba mucho la caravana mucho tiempo y ya usted le pagaba bien como solista o le pagaban igual como con con grupo pues me pagarían igual que los demás o menos pero yo estaba muy contento porque ya era solista sí poncho lópez sí excelente bueno entonces ya como poncho lópez solista ya empiezas a grabar también discos como solista sí porque yo cuando grabé con los cuatro texanos eran con los cuatro texanos pero decía poncho lópez decía poncho lópez acompañado con los cuatro texanos sí entonces ya pues agarré así el hilo ok era muy común no que no por ejemplo que Juan Montoya con los coronel siempre lo ponían en el grupo que lo acompañan a uno así es pero eran grupos organizados no había cacherules cada grupo traía su gente de años ok ya era gente de confianza sí le iba a hacer un comentario acerca de los de los solistas me tocó entrevistar hace poquito a Nona Olvera no se lo conozca Nona Olvera acordonista de Cornelo Reina en sus últimas etapas también Chabelo José Isabel La Rosa les platico esto porque ellos porque ellos les tocó acompañar a Juan Salazar a Chuy Rodríguez y eran unos niños y no sabían su repertorio musical decían ellos que tocaban en la cantina ellos de planta y de repente no pues va a venir Juan Salazar acompáñalo pero no saben su música y les tocaba acompañarlos como podían unos jóvenes niños usted no le tocó algo similar sí sí porque en cada cantina ellos tenían sus grupos que contrataban ellos y a usted le hablaban vengase por acá como solista vengase a la cantina sí me contrataban ok entonces este te va a acompañar con tu grupo gulano hijos ellos no sabían las grabaciones que teníamos nosotros sí las oían verdad pero no las no las sabían batallábamos pero otros los solistas nos vamos por lo más fácil ok para no batallar lo tradicional sí por ejemplo que que rolas cantaba si no si el grupo no sabía su repertorio no pues yo los más los más que yo cantaba era las que grabé con los los texanos era bien hecho cabaretera amor sincero este hebreo de amor eran cuatro canciones y luego le metía otras canciones conocidas puerta quemada también la grabé puerta quemada fui el primero y ya se hace puerta quemada ranchera y le metían así de los de los demás covers y todo sí de los compañeros ok qué buena experiencia entonces después de que usted se hace como solista también con qué discurso empezó a grabar después de de cadena de monta con bravo con discos del bravo con bravo sí porque el ingeniero cadena ellos quitaron la marca si se hicieron exclusivos para dlb o algo así no primeramente este discos monti quitaron la marca porque pues no sé este porque si se les estaba oyendo todo su 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 material que estaban haciendo y pero quitaron la marca y y luego ya nos vimos con bravo discos del bravo fue donde grabé este ladrillo ahí grabó ya este ladrillo y ladrillo ladrillo como como le llega a usted o quien le da la idea de grabar ladrillo ladrillo yo conocí a unas señoras que le decían las conchitas señores grandes ok decía oye poncho porque en las ferias nos juntaban a muchas gentes en las ferias las ferias duraban 10 días trabajando 15 días o 20 días entonces en las ferias en tapancos de cerveza allí era una caravana también como quien dice una caravana porque éramos unos 10 o 15 números para toda la noche verdad entonces estas señoras las contrataban y dicen mira porque no grabas esta ladrillo tan bonita es un tango mira entonces yo ya había oído ese tango yo ya la había oído pero la había oído con chelelo con chelelo tampoco le cantaba chelelo si la oí con chelelo corrida ok entonces yo iba a traer la idea ah si si y fue cuando la grabé el ladrillo el ladrillo es un tango argentino le llaman y ha sido grabado por muchos conjuntos pero con usted ya si es un orteña si es un orteña con saxofón y esa esa grabación me la dio poncho villagómez y puerta quemada puerta quemada estuvo muy bueno también este un sencillo el primer sencillo y me acompañaron los coyotes de río bravo coyotes de río bravo de poncho los auténticos con tololoche con trabajo un grupazo no crees si también entonces este y no nos la grabaron esa canción nos la grabaron en estudio ok fue en la xfb xfb del radio radio ahí fue grabada ahí fue grabada órale y si tienen calidad para grabación pues no sé porque allí grababan más antes oh ya ya ahí grababan los caminantes y grababan los prados y varios así y grababan porque no había estudios en la xfb había buena acústica pues yo creo que no porque pero el ingeniero era lo bueno porque había nomás un un solo micrófono para para el saxofón y el acordeón y el bajo sexto hay captado de los tres y si eran eran cuatro músicos y el contrabajo le ponía una una bola de micrófono abajo para que se vea el tablo pum 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 ah caray o sea muy pero sacaban buen sonido sacaban buen sonido si porque el ingeniero era muy bueno era Julio no recuerdo Julio no Julio bueno él hizo todas hizo muchas grabaciones con todos los grupos él era el que grababa pero como le hacía para sacar esos sonidos tan buenos pues Julio Fracio pues buena mexicanada somos mexicanos el ingeniero mexicano es muy bueno es lo que nos ha sacado adelante con lo que tenemos con lo que hay a la mano con la tecnología que hay a la mano ok entonces cantinas que usted se acuerda que tocaba en esa época cantinas de aquí de Monterrey había muchas en esos años había muchas cantinas y en todas las cantinas nos contrataban tanto hasta la SAAR como a todos a todos que cantinas se acuerda usted de nombres de cantinas pues había una que se llamaba la la argentina la bueno ah caray bueno en los caminantes caminantes de la coyota los caminantes con la coyota el 1-2-3 también este acá con el coyote el coyote viejo el coyote blanco ah también tiene cantina tiene cantina en el colegio civil y y colón ok también tiene cantina ahí tiene una cantina grande ok ya eran porque se vendían los sueños pues pura tarros y jarras si entonces ya era grande la cantina pero muchas muchas cantinas muchas cantinas si alma latina la que está ahí por donde está la jb por ahí cerquita ok ok por la cantina en la cantina usted iba ahí y también se le también hay chambitas ahí se le echaba sí también sí también trabajo porque ya después me me empezaban a contratar fueras y no yo duraba mucho tiempo fueras mucho zacatecas coahuila tamaulipas san luis muchas partes allá si se oía bien esta música sí sí ya pues yo le empecé a meter esa música porque la gente no tenía en qué moverse en esos años entonces yo pues en zacatecas por allá la metí la norteña pero ya se oían los discos de los de los grupos ¿verdad? sí se oía mucho las difusoras pero yo empecé a llevar grupo para ese rumbo hasta allá se los llevaba y es diferente ¿no? pues tiene que lidiar con todo el grupo ¿verdad? de que comidas este más sí es como le digo que no usábamos como no usábamos este aparatos pues en un carro chiquito cabíamos todos y allá lo siguen todo sí ok así eran las giras antes sí ok ya como solista también consiguió automóvil ya sí ya después pues yo compré un carrito viejito en esos años era un 50 el 50 chebro 50 y jalaba bien sí jalaba bien entonces ya lo cambié y lo ahí me fui me fui me fui ya después mejorando fui mejorando y gracias a Dios llegué a tener mis muebles últimos modelos mis camionetas lo del año sí oigan y le voy a preguntar también iban a Estados Unidos sí también yo empecé a ir como en el 77 a Estados Unidos si en el 77 fui me contrataba a unas gentes de viniendo aquí a Monterrey a buscar artistas y entonces ahí en el castor donde digo y la sobrevivión arreglaron los hombres ok ahí llegó un señor de allá porque era cuñado del dueño de allí y él ya estaba allá en Indiana y entonces unos señores los Treviño de Fort Wayne Indiana ellos tenían allá hicieron una marca disco Treviño entonces ellos mandaron a ese señor que vinieron a buscar acá y pues ahí estábamos ahí en el castor el castor el castor era una sombrería de Monterrey estaban en Madero estaban no estaban en Juan Méndez y Reforma en Reforma y Juan Méndez ok entonces este pues ahí llegó el señor oye pues veníamos esto y esto y esto no pues decía se llamaba Don Genaro Ochoa se mira a Adel Desponcho López no pues tú te vas a ir conmigo para Estados Unidos traigo un contrato yo de allá y van a ir los ribereños de Nuevo Laredo era un grupo de ahí de Nuevo Laredo van a ir los norteños de Nuevo Laredo y tú te vas con ellos para a Fuero Güey Indiana entonces fueron tres meses los que estuvimos allá ok y nos mandaban para muchas partes no pues si me acople con ellos y hasta hicimos grabación a Paradiso Treviño allá de aquel lado de Estados Unidos si cuánto tiempo duró allá tres meses tres meses y si pagan mejor allá pues estaba si pues rendía más un poquito más ok y regresa a Monterrey otra vez si regreso a Monterrey y luego ya después me contrataron con con los nos juntaron a Mario Saucedo y a mí y el conjunto de Mario Saucedo era de Saltillo los embajadores los embajadores embajadores de Monterrey así Lima y con ellos nos fuimos ok y eran los que nos acompañaban también nos instalaban en Chicago y en Chicago para todos los rumbos ¿hacían dueto o cada quien por separado? no cada quien cada quien por separado a Gallos de Monterrey y si andaba como unos siete años que me sacaban visas por allá ok con Don Rogelio también grabó discos con Don Rogelio Don Rogelio y Botérez si grabé como unos yo creo como unos tres LPs tres LPs Don Rogelio tenía un saxofón bueno para los polques también los valses muy bonitos ah sí los valses bonitos los valses yo ahí tengo un LP puro vals puro vals no eran tan comunes bueno ahorita no son tan comunes unos valses pero también bonitos los de Rogelio una chulada y lo como gustaba él en su música para Tamaulipas le gustaba mucho la gente porque tocaba mucho los aguapangos los bonitos las redobas las redobas las chotices las ruedas la que lleva así arreglitos bien bonitos tienen varios polques muy bonitos sí sí Monterrey este ok y con Rogelio como se llama el disco que decía que en que ciudad de Estados Unidos noches de estábamos en Chicago noches de Chicago estábamos en Chicago ok y ahí nos trabajaban la empresa nos inventaba por varias partes verdad y entonces pues no sé digo porque ya de Rogelio como quiera ya era era conocido ya era muy conocido en su música porque en Chicago está lleno de gente de por aquí de Sabina de de este lado desde el norte el norte la música de él era muy conocida por acá y allá había mucha gente de por acá ok y la cosa es que donde trabajábamos se ponía vivo un monito en los salones y y lo entonces este quien sabe quien le diría al señor ese de discos panamericana que allá andábamos nosotros si y pues él fue el gay y contrató a Don Rogelio y Don Rogelio dijo no pues tengo cantante no pues está chétalo también y no pues ahí grabamos hicieron mancuerna en esa grabación si porque ellos hicieron o sea el LP fueron de 6 y 6 yo 6 solo y 6 a 2 de ellos oh ya ya y te imita si ok entonces era todo el grupo de Rogelio Gutiérrez con si con Poncho López con Poncho López excelente Poncho López y después de de que usted se va a Estados Unidos regresa que sigue para usted en la música sigue trabajando aquí en Monterrey pues ya ahorita ya ya le digo a mi hijo no yo ya me canso mucho si si de verdad ya no a poco ya ya estoy como los vaibolistas los picheres porque los picheres tienen tantas lanzadas tantas lanzadas verdad claro entonces yo nomás tengo unas 5 o 6 canciones ya ya con los demás el que me dijo que nunca se quiere retirar es Alfredo del Orbe me dijo yo no me quiero retirar David no me quiero retirar pero lo quiere retirar por salud va pero él no quiere quiere seguir cantando pues él anda trabajando él no casi no usa grupos no usa grupos él trae pistas ándale sí más rápido sí entonces uno se cansa más con el grupo porque el grupo hay veces que dice no ese tono está muy tan feo y tiene que uno acoplarse qué me puede decir de Severo Montoya a Severo Montoya este a mí me confundían o sea a ellos lo confundían conmigo allá en los Estados Unidos y a mí y también a veces me decían Severo y allá le decían a Poncho a él y este pues casi andamos muy seguido juntos pero él empezó con los capitanes también capitanes y luego los texanos los texanos los texanos y luego después de ahí los texanos anduvo con Carlos y José Carlos y José no primeramente con Gavilanes con Gavilanes Juan y Salomón y luego con Carlos y José el albañil por ahí graban esos sí y luego ya después pues él se fue para Houston allá vivió y allá llegó Homero y primero llegó Homero Homero y Guerrero y luego este Lupe y ya los juntó y empezó a trabajar él tuvo que ver para que se juntaran los cadetes originales ellos son órale sí y anduvo en la batería con ellos sí anduvo y él él era el que los movía a poco sí en las fechas era como el manager sí sí severo severo un estilazo muy bueno muy invitado sí y también me acuerdo que ahorita platicamos que se acuerda usted del suelos lo vio con Rogelio ah sí andaba por eso le decían suelos por acá sin nada con las suelas sueltas tampoco y ahí ya pegaba ahí con Rogelio Gutiérrez y ahí tocaba los bongos órale y luego ya después se fue para Reynosa ok y luego ya se juntó con Juan sería con Juanito también acompañó a Chuyo Rodríguez en la tarolita sí también en la tarola en el tarolero sí ok qué chulada oye Poncho qué opinas de tu papá no pues mucha historia ahorita estoy escuchando y cada día oigo cosas que no sabía fíjate sí hay que escarbarle que escarbarle al viejo sí y está muy entretenida en la entrevista y toda la gente que él ha trabajado y pues está muy padre la historia claro que sí tú eres también nacido aquí en Monterrey sí yo nací aquí en Monterrey ok creciste al lado de tu papá la figura de cantante de tu padre sí pues yo lo veía ahora y pues yo yo era bien fans de de papá de Chuyo Rodríguez de todos ellos de la música norteña ok la clásica entonces pues no pues me hace un montón de canciones de todos ellos sí y pues ahí de repente me iba con papá a los eventos a los bailes fuera de aquí y pues ahí me ponía me aventó un palomazo y ahí fui poco a poco este haciendo mi otro camino te ponían también a cantar a ti sí sí en los bailes que iba papá ahí me metían de acoplado y ya ahí poco a poquito fui agarrando perdiendo el miedo ¿estudiaste algo compadre? hasta la prepa nada más prepa ok y a partir de la prepa ¿trabajaste en algo? pues yo empecé la música a los 18 años 18 años en la música sí ¿puro cantar o algún instrumento? de primero puro cantar puro cantar puro cantar y este y y luego ya en los 90's ya a finales de los 90's se me sale el de la guitarra traíamos guitarra y yo agarro la guitarra y yo pues vamos a ver qué sale este y luego ya lo cambiamos a bajo quinto ¿por qué guitarra? ¿o era lo que había? no lo que pasa es que la música de nosotros era música chicana era acordeón de tecla guitarra eléctrica bass y batería ¿qué música cantaban ustedes su propia? teníamos nuestras grabaciones ¿cómo se llama el grupo? los nobles los nobles los nobles de Monterrey sí sí hicimos como unos hemos hecho como unos 15 discos todavía seguimos vigentes y aparte he hecho otros de solista y otros aduetos de música romántica también con un amigo que se llama José Luis Saldaña con él trabajamos trabajo todavía mucho yo creo que hubo como unos 25 26 discos ¿por qué chicano el estilo? en ese entonces se estaba pegando mucho humildes los varón de Apodaca los garza de Sabina los mier vaquero vaquero exactamente entonces pues agarramos ellos yo cuando me me acoplo con ellos ya traían ese estilo yo era más norteño sí por tu padre sí exactamente pero dije oye pues me sabía todas las canciones de esos de los varón y todos ellos no pues total empiezo a un palomazo y no pues ahí como no queriendo la primera vez no me acomodé muy bien sí porque ellos querían una segunda voz ok y pues yo nunca había hecho segunda voz no pues total ahí me le entré a la a la a la segunda voz y y ahí más o menos le empecé a agarrar la onda y dije para el siguiente evento dije voy a agarrar canciones más bajitas claro porque yo cantaba la primera y yo lo pedí a segunda hay que protegerse hay que protegerse y este y como eran canciones de los mier de los varón y pues son temas muy altos o también con con muchas armonías vocales no diferentes sí exactamente que la grave que la aguda sí entonces mi voz es más grave pero pues sí sí sé hacer como quiera las segundas sí arriba entonces ya de repente no pues sabes qué busco canciones más bajitas los garzas de vainas cantan más bajito sí entonces cantaba yo en primera y lo me iba a segunda pero ya estaban más más tranquilonas sí más suavecitas y no pues ahí pues ya de repente ya me quedé en primera y el de la acordeón empezó a hacer las las altas ok y y ya fue cambiando y luego me sale el de la guitarra el de la batería tú sabes cómo es lo de la música sí entonces ahorita pues sigo trabajando gracias a Dios como quiera pero ya ahora le revuelvo de tu padre de los nobles sí de todo de todo exactamente acabamos de estar en Zaragoza Nuevo León ahí nos acompañaron los hermanos bravos de Ángel Bravo Ángel Bravo Ángel Bravo este saxofonista y me llevé para allá Juan Salazar Jr. y a Mario Saucado Jr. ah no pues pura leyenda sí por los hijos de la los hijos de la leyenda los hijos de la leyenda sí pues hicimos un CDVD también tú estuviste con ellos en el disco de hijos de la leyenda yo también soy un hijo de la leyenda hijo de la leyenda claro tú te llamas Poncho López Poncho López aquellos que saben cómo se llamarán pues sí pero yo no dije nada no te creas sí ese nos lo grabó don Oscar Flores para Podaca que fue grabado en la fe ah no no perdón en una quinta se grabó en una quinta la quinta de Simón y luego después nos metieron a la fe si así de repente pues nos hablan pero oye los queremos hay veces que van unos hay veces que van otros pero sí ahí estamos en ese proyecto también ahí seguimos trabajando sí sí entonces este como Poncho López Junior y los nobles también los nobles de Monterrey y ahí tengo esas grabaciones y con José Luis Saldaña que hacemos temas románticos del recuerdo también también este he grabado pues por eso ya llevo como unos veinticinco veintiséis y también he grabado con papá varias canciones y te dedicaba a la pura música pura música aparte tengo taxi ah también sí así le revuelvo yo a todo de todo un poco sí porque de repente baja el trabajo y para estar en la casa y los gastos no paran compadre sí o sea el músico nada más trabaja fines de semana y los demás días que hacemos ya no te aguantan en la casa sí usted Poncho nada más nada más se dedicó a la música después de colchones sí a la pura música ya no le chambeó a la obra a la bateracha no no ya no ya no mejor la música nada más no pues es que como no hay no hay tiempo para eso porque sale salía uno fuera entonces este pues quien lo ocupaba uno en alguna fábrica porque tiene que faltar uno claro otro duraba unos meses semanas enteras y fueras sí entonces pues no sí puro puro trabajar en música para música entonces Poncho Poncho López Junior este nada más estabas tocar algún instrumento aparte de del bajo quinto bajo quinto bajo quinto sí y más para atrás tocaba las tumbas también se encerro güiro las percusiones lo básico sí lo básico pero ya me quedé en el bajo quinto ok ¿componen ustedes canciones? Poncho López pues papá sí últimamente ha estado siempre se ha compuesto pero últimamente lo veo muy muy activo hace muchos corridos a que le piden a gente pesada no 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 puros amigos que dicen oye hazme un corrido hombre dame tanto cuando no soy compositor pero ahí le compongo sí un corrido muy bonito como decían Rogelio Gutiérrez dirán que así será así es de corridos este aquí estuvo Chicho Mora no se lo conozcan Chicho Mora sí lo conocemos y él le compuso un corrido a un vecino también pero la regó porque le compuso el corrido y le puso que la señora mandaba y a aquel no le gustó el corrido porque dijo una verdad hay que poner en grande al protagonista siempre no yo gracias a dios que no me hace eso yo nomás de su vida de ellos aquí del rancho Julán y ellos les gusta así es pero de ponerlos mal no no siempre tiene uno que cuidar todos esos detalles a mí me han mandado corridos así que comprometedores y pues les digo que no ahí no le entras yo sí le grabo yo les digo yo le grabo lo que usted quiera pero que no me metan en problemas porque como la cantas tú piensan que tú le estás echando que eres de qué lo ando piensan que uno la compuso así es todavía entonces no no me la interpreto pero a mí mándame temas que no hablen de pues de amor que hablen de amor o así pero no de que te comprometan de que le echen aquel otro sin conocer lo peor todavía así es oye Poncho le pusieron a usted el mote de ladrillo sí porque ladrillo gracias a dios que se estuvo escuchando mucho y pues todavía se escucha este y así me puso un locutor de ciudad de Tamaulipas así le pusieron ladrillo porque allá se oía bastante ladrillo y va a venir Poncho López el ladrillo y pues era la edificación de ladrillo y así se quedó y le gustó que le dijeran ladrillo sí no estoy nada de mal no no la gente así me dice oye ya salió ladrillo no todavía no ya se le creó el mote de ladrillo órale qué curioso yo cuando supe que le decían Poncho López ladrillo yo me imaginaba se habrá dedicado al señor la obra cuando yo no sabía nada de usted y ya supe que el tema ladrillo la canción el tango bonito ese que usted adaptó muy bonito bien sabrosón excelente actualmente Poncho López Junior te dedicas a la música como nobles sí como los nobles también como Poncho López Junior por ejemplo mañana me toca trabajar Poncho López Junior y vamos a un restaurante ahí por Puerto de Sanico ahí estamos todos los jueves ahí vamos tipo fara fara ok este y luego el viernes tengo con José Luis Saldaña en cumpleaños de una señora evento romántico de la música música del recuerdo de tipo ángeles negros terrícolas de esa onda y el sábado tengo en la temprano con papá un evento también de ahí vamos a revolverle pero ahí vamos norteños y gruperos y más tarde vamos a otro evento con José Luis ok también en la música del recuerdo música del recuerdo tipo de gruperón verdad sí sí de baby ah también rock and roll también rock and roll de manos carrión o más arriba pues bule bule los abs los team tops todas esas compadre sin querer queriéndolo empezamos a me empecé a empecé a cantar con José Luis Saldaña y como que nos acoplamos bien entonces él me encaminó a la música romántica y yo lo he estado encaminando a la música norteña o sea poco a poquito se están sí exactamente mezclando sí por ejemplo antes él no quería cantar música de guapango un corrido una norteña y ahorita ya se las avienta solo te digo algo pues actualmente hay muchos rockeros que se hicieron norteños porque se morían de hambre sí no sí quieras o no la música norteña o la música digamos campirana o así de pueblo pues jala mucho en los eventos las cumbias de los guapangos sí haz de cuenta si empezamos tranquilos pura música bonita romántica puros éxitos del recuerdo entonces ya no falta quien oye no traen cumbias sí como no ahí estánlo luego oye no traen guapango no traen corridos de todo ahí le habrían todo sí ok oye Poncho Poncho López usted no en su época no vio el rock and roll así surgir en los 60 sí como no en los 60 sí lo veía sí los oía a todos todos los que están diciendo ustedes todos los escuchés los cantantes de César Manolo Muñoz este Roberto ¿cómo se llama? Roberto Jordán Roberto Jordán no el otro mexicano nosotros este Roberto no ve ve el que cantaba que cantaba muy perdón de la época de 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 Manolo Muñoz y todo eso este un Roberto que cantaba en la época del rock and roll no fue el nombre pero sí un Roberto a lo mejor ahí te lo publican ahí en el video cuando lo vean pero es muy conocido porque cantó Roberto Carlos no 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 mexicano de aquí ah mexicano sí este Enrique Guzmán Alberto Vázquez Alberto Vázquez Alberto Vázquez Alberto Vázquez ok esa esa música usted la escuchaba también sí como no la escuchaba pero pues eran por los opuestos no la música rockera y la música norteña sí sí pero como quiera muchos grabamos también de ellos ¿a poco sí? también le sacas el cover o sea le cambias el estilo por ejemplo yo grabé Maracas en el 89 sí la era de Alberto Vázquez y Joan Sebastián yo la saqué en Chicana en ese entonces Chicanita y también la grababan Los Ríos del Camino sí después la grabó este Arnulfito Arnulfo en los noventas en el noventa y cinco más o menos más adelante desde eso en vez nos tocaba trabajar juntos y la cantábamos nosotros y luego ahí copiaban cada quien tenía su versión sí no cada quien la traíamos diferente ok entonces Poncho López la música norteña agarró prestigio entonces en esta época de los bueno yo yo siento que a raíz de que Cano trajo los grupos norteños aquí se le dio más este oportunidad de que el norteño fuera más para toda la gente sí empezamos a pues a cobrar nos enseñó como quien dice cobrar a cobrar lo que se debe sí 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 cambió todo eso de la música norteña sí ok qué más te voy a comentar acerca de la de su trayectoria musical oye Poncho López Jr tu padre al verlo en el escenario qué opinas no pues pues qué te puedo decir pues también lo critico ¿verdad? tampoco sí lo critica le falló aquí o no hace bien está así sí no pues lo malo que es yo soy muy claridoso en eso y sí no me gustó el sonido con esto así pero pues sí como quiera así pues muy profesional en su trabajo y pues como quiera tiene una larga trayectoria que cuántos no quisiéramos llegar a tenerla ¿cuántos llevan de trayectoria musical Poncho? ¿yo? sí pues haría unos de años sí y ya ve que 50, 60 ah pues tengo 57 años de trayectoria musical sí vámonos hace unos añitos atrás se le hizo un homenaje ahí en su tierra allá en Illesca Santo Domingo San Luis Potosí Illesca ¿ya creció el pueblo todavía no? no sí ya hasta tiene letras ahí Illesca sí pueblo mágico ya solo mágico no pues no sé pero ya tiene las letras de pueblo mágico tiene kiosco tiene kiosco su plaza es una exacienda muy grande unas casonas muy grandes ¿qué es lo bonito de allá de su tierra que se acuerde? ¿hay ríos? ¿hay montaña? no ya no hay se lo comieron ni lagartijos no hombre es medio desértico o está está desértico este porque esas tierras se abandonaron cuando eh pues las envidias de cada rancho hay ¿a poco se ve rencillas de rancho? sí cómo no este yo digo que cuando estaban los españoles estaban más bonita pero como eran esclavos los trabajadores verdad puro puro pues muy fregados les pagaban lo que querían pero están las están las fincas ahí muy bonitas las fincas su iglesia este yo todavía alcancé a ver unos tajos muy grandes donde sacaban el agua este la mandaban a una presa y luego la presa a los siembradillos sembraban mucho trigo mucho chile mucho frijol mucho maíz mucho entonces todo eso se cayó se fue a la quiebra sí por las envidias de los ranchos sí ellos mismos se querían quedar con el pastel todos y entonces pues había muertes muchas muertes ok entonces su familia de allá de Yesca ninguno se logró así consagrar no 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 más yo fui el primero ahora sí hay muchos músicos hay muchos músicos allí y López López no somos nada pero son López este pero hay mucha música ahí o sea para allá se usa mucho el tamborazo tamborhileros sí sí porque no es tamborazo zacatecano ah es diferente sí es de tipo banda pero no traen la tuba no ya ya pero son de tamborazo de 12 13 15 músicos y usan saxofones juntos o una banda no 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 un ruido mucho ruido y también hay ya traen escenario y toda la cosa órale y su padre en su tapa ya grande también todavía tocaba el violín y hoy no tocó después sí no ya él pues yo lo tengo en su santo reino pero él se hizo alcohólico también sí porque pues en esos años pues puro vino para allá para ese tiempo para esas áreas más bien puro vino pues se hacía algo alcohólico era el único de espanse o de desastre del pueblo ¿no? el alcohol pues sí era lo que se usaba porque no había televisión no había forma de desastre ni cerveza la cerveza pues al tiempo no quedaba más que el alcohol como los mismos que dice que se fueron a Monterrey y se perdieron en el vicio sí sí entonces este como hace frío sí en las noches pues todos toman vino órale bueno tomaban tomaban ahora sí hay cerveza ahora sí hay hieleras ¿usted qué toma? ahorita no no tomo porque tengo como unos 30 35 años sin tomar ni una gota pues no porque ya también me estaba enfermando yo del del vicio del vicio sí es difícil ¿no? sí sobrellevar la carrera sí por donde quiera que va uno lo invitan y hay gente que es mañosa ¿no? que tiene que tomar para cantar así me platicaba Alfredo del Orbe que él se juntaba con los músicos de esa época que era Chuy Rodríguez este Chuy Rodríguez Juan Salazar Pedro Yadena este y Mano Sucedo se juntaban y eran bien borrachos sí eran muy tomadores eran muy tomadores creo que nada más quedó el vivo que se juntaban ellos y de aquel lado se juntaban enfrente pero no con ellos Lorenzo Monteclaro y Héctor Montemayor ellos eran más tranquilos ellos no fueron ellos no fueron tomadores yo los conozco bien y esa es la diferencia ¿no? el alcohol acaba con tu vida más rápido de lo que uno piensa entonces es la clave y usted se ha mantenido porque dejó el alcohol definitivamente sí me lo quitaron los doctores sí por salud sí por salud ok pero aquí el problema es que si la música que ustedes tocan te inducen a tomar al alcohol pues te ataca a canijo ¿no? sí más que yo gracias a Dios y la gente a donde quiera que he ido a trabajar ya saben que no tomo sí y no no me invito una sola una sola sí ya por respeto sí qué fregón antes se usaba mucho el término de cabaretera de cabaret el amor de cabaret sí en Monterrey había también cabaretos sí también había este uno dos como unos tres o cuatro cinco de cabaretos y había música en vivo en esos cabaretos sí ¿cómo era un cabaret en esa época? pues es una cantina como quien dice pero con mujeres sí sí no más que pues tienen mesas tienen mesas y pista para bailar ok y ya esto es la única diferencia sí ahorita ya no hay cabaretos ahorita ya hay tables sí se perdió y en una cantina presentaban también o sea en los cabaretos también presentaban bailarinas cantantes cómicos de todo ok y una mujer cabaretera ¿cómo se puede decir que era en esa época? una mujer cabaretera pues trabaja a ver qué le cae sinceramente a ver qué le cae pues a ver qué le cae porque no tienen sueldo entonces ella según el el mejor postor o sea son este pues dan servicio sí dan servicio al hombre al hombre y eso se le llamaba una cabaretera y toman también fichan la ficha uno pide una cerveza para una dama y y la ficha entonces la ficha es dinero como quien dice van y las cambian no sé cuántos se las darán cada ficha pero por tomarse una cerveza es cada ficha una ficha así era antes sí no tú eres de la época moderna es otra gonda de la copita para la dama ok entonces la mujer cabaretera me gusta mucho la cabaretera que usted interpreta porque representa cuando te enamoras de la 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 se pasa mucho eso que un hombre se enamora de una cabaretera o actualmente se puede decir que una mujer de la vida galante sí y la y la mujer también es más peligrosa la mujer tomada y enamorada pues hacen lo que quieren caray también me gusta mucho una que cantaba este mario saucedo sauceda la de señora de la noche señora de la noche es igual le canta también a una mujer de la vida galante sí yo grabé también muchas de esas canciones de ese estilo de ese estilo mujer cabaretera cabaretera y mujer de medianoche así muchas porque cuando yo entré con cabaretera muchos compositores querían que las grabara y era puro ese estilo estilo cabaretero porque si pega no porque la que usted canta la que usted canta perdón representa eso de que ah me enamoré de la mesera o me enamoré de la tebolera no es un ejemplo y habla de que la que ella se quiere de trabajar la típica que la que ella se quiere jalar porque te enamoraste de ella yo te mantengo pero deja de trabajar ahí en el eso es lo que sí así es pues muchos este pues ahí hayan su pareja hayan su compañera ahí pero ellas ya van como quien dice ya van manchadas muy manchadas ok oiga y como a su esposa no me platicó no me platicamos esa parte bueno yo vivía en esa colonia Victoria donde hicimos los capitanes Victoria y ella venía de Ramones un rancho que se llama Lomas estación de Lomas de Ramones y ella se juntaba con una muchacha así y una de ellas era novia del que tocaba el bajo con nosotros Juan Juan Jiménez y se juntaba con ellas pues ahí yo también me acomodé ahí se acomodó con ellos sí ahí la conoció sí la conocí y su mujer le dio como que ya no tome yo estuve muy enfermo de la tomada la tomada sí yo pues donde quiera que iba y yo nos invitaban y pues yo también era chiflado este y yo con los que me juntaba pasar a ocupar Juan Salazar Juan Montoya este Maris Ocedo todos y éramos muy tomadores todos entonces yo me empecé a sentir mal y y me llevaron de urgencia al hospital metropolitano metropolitano porque ya llevaba un dolor muy fuerte en el estómago ya mi páncreas ya no quería trabajar por el alcohol por el alcohol entonces pues ahí me arreglaron ahí me echaron a jalar otra vez porque como una maquinita sí porque yo le dije a mi esposa no se retire mucho porque este hombre trae muy poquita vida trae unas 3 horas de vida caray si está grave estaba grave yo yo un dolor fuerte en el estómago no pues llegó un doctor amigo de compañero de él que tocaba la guitarra un amigo de él sí tocaba la guitarra era doctor si empezaba y fue el que dijo que metía una una sonda órale y metió una tripa grande y le limpiaron ahí le limpiaron el páncreas el páncreas y si lo lo recuperó sí porque cuando ya dejé de de levantar todo ese mugreo azul verde azul de todos colores entonces me me dije te vamos a poner un litro de de suero limpio ok para que lo regreses y si viene con sangre pues ya está fregado el páncreas ok no pues ya si me lo pusieron y pues no pues empecé a devolver y y hacerlo limpio yo no está bien es más que ya no tomes ahí ahí quedé ya no tomo más no ya no fue el doctor aguillón no apa no no aguillón ya después ah ok ok entonces le dieron una una segunda vida por así decirlo una segunda vida una segunda oportunidad sí y ya a partir de ahí mejor prefirió mejor vivir que seguir tomando claro que sí ok no pues muy pocos lo pueden tener esa segunda oportunidad sí cómo no porque a muchos de los solistas se los cargó por tomar ¿verdad? pues que yo sepa a compadre Mario Saucedo a Churo Rodríguez a Juan Montoya Churo Rodríguez se apuñaló solo ¿verdad? sí pero ya al último se ahorcó sí pero él ya sus nervios estaban muy muy avanzados ya no vivía sin tomar ya ya estaba alcoholizado y también sus cosas y este entonces este yo que sepa de mis compañeros esos tres han muerto del alcohol del alcohol y este Juan Salazar pero perdió la voz por el cigarro la voz por lo mismo que fumaba mucho y tomaba puro mezcal ok Juan Montoya Juan Montoya es el que cantó Rincón Norteño cuando corrieron en Topo Chico él también era alcohólico ¿no? sí se hizo alcohólico también ¿por qué se daba que pues siendo un cantante un solista le entraban a la borrachera por las amistades? por las amistades y uno dice que por aguantar la friega porque en esos años había muchas ferias y las ferias duraron unos hasta 20 días en Matamor en Río Bravo en Reynosa en Laredo en muchas partes este duraban muchos días y para aguantar la noche porque empezamos nos citaban a las 6 de la tarde en el Tapanco en de cervecería a las 6 de la tarde a todos entonces aguantar de 6 a 6 órale esperar a quienes le tocaba a uno ¿y cómo se desaburrían? vamos a tomar sí y lo todos pues todos tomadores hijos ¿y qué tal? ¿no le tocó ver que subieran alcoholizados los cantantes? uff todos subimos así ¿subían pedos ya? sí todos ¿y qué tal? mejor pues uno creía sí en verdad uno creía porque perdía bueno miedo y la vergüenza todo eso pero eso es maña ¿no? porque no todos tenemos nervios de subirse al escenario sí pero pierde lo peor sobrio ¿verdad? no alcoholizado pero ya alcoholizado ya quiere uno estar arriba sí y que estando uno bueno está uno nervioso sí estando uno bueno pero ya estando arriba no ya ya te va y muchos no querían afrontar ese miedito pues sí ya querían subirse ya bien picados sí no 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 calentaban con alcohol y ya subían ya bien no ya subíamos ya oye ya después le decían no ya nada siempre y Juan Salazar tenía costumbre de comer fruta ¿no? en el escenario sí era especial sí o sea él lo tomaba adelante el escenario la cosa es que él tenía su su programa que una 15 minutos digo 45 minutos o una hora y luego mientras que el animador y él se bajaba y ya subió otra vez pero él nunca perdió el sentido nunca no él todo tipo bien derechito hay de cuenta que no tomaba no pareciera ok oye Poncho López Junior ¿cuándo empiezan a hacerle a tu padre otro homenaje de aniversario? bueno mira se le hizo otro en el Pilos ok también a él y a Don Chuy Scott ah sí sí fotografías hace como cuatro años cuatro o cinco años no recuerdo exactamente menos no tres años tres años no me acuerdo exactamente pero sí se le hizo un homenaje a él y a Don Chuy y luego pues él hizo el otro homenaje allá en Nillescas y no sé dónde va le querían hacer otro ahí con Chávalo también pero no sé Chávalo Guajardo a ver si de repente otro homenaje sí estaría bien para igual también yo pude asistir y grabar unos videos para publicarlos en La Bravata pues sí para que siga vigente la música de Don Poncho López sí muchas gracias mucha mucha historia con usted aquí mucha pieza para La Bravata mucha pieza viejón lo que sí ocupo de ustedes es un disco LP a ver si lo consigo ahí con Don Gavino ¿se acuerda de Don Gavino Hernández Caballos? todavía voy con él no lo tiene yo tengo yo tengo LPs ese me consigue uno y yo lo enmarco y lo pongo aquí tengo con Don Rogelio Térez tengo con Guatejanos tengo con Gallos de Monterrey sí con muchos sí fíjese como quiera si consigo uno pero este voy con Don Gavino de repente le empiezo a escarabar escarabar no tiene porque ya ya se vendieron todos gracias a Dios que todos todos se los llevaron no pero lo que pasa es que Don Gavino se surte del sí le llevan mucha gente le llevan mucha gente y de repente le llegan algo que de repente ahí he conseguido de Freddy Martínez de los tejanos de Estados Unidos de repente le llegan buenos discos allá señor Gavino todavía sigue el señor Gavino todavía está ahí sobrino de Ramiro Cavazos Don Ramiro también hice dueto con Ramiro Don Ramiro también grabo con él también en su camarca de él en R&N en R&N ok R&N aquí ok y también tuvo una que se llamaba Discos Oro de Ramiro Cavazos Discos Oro sí no pues que chulada entonces usted usted anduvo con muchas compañeras que eras sí yo los he grabado porque contratos nomás tuve contrato con con el Quedero Cadena tuve contrato con Capital tuve contrato con con la Musar Orfeo 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 y entonces este pues como quien dice lo paraban a uno lo paraban sí lo paraban a uno porque no grababa más que allá al año y hay uno desesperado que quería otra grabación y había fila de espera pues sí y es que no había muchas compañías como ahorita pues sí había pero las grandes comían las chiquitas ándale y la grande lo paraba a uno le 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 hacían el contrato y lo paraban a uno este porque pues estaba hasta robando uno para marcas grandes ok y por eso compraron todas las marcas chiquitas hicieron hicieron un poquito o sea como se comían se comían a las chiquitas y cuáles eran las grandes de LV grandes del Bravo pues aquí hubo varias del Bravo de este disco norteño de LV Estrella del Orbe del Orbe y pues pues fueron todas yo creo si fueron un poquito MSM MSM era de México ah ok si era de México ah ok ahí grabó aquí con Montalvo en esa compañía si ahí estaba también estaban los discos Sabina discos Diza si con Diza Diza también Diza también era chiquita si se hizo grande se hizo grande con el tiempo si no pues que chulada oiga Poncho algo que se me ha pasado en la entrevista que quisiera platicar o contar algún tema que que quiera platicar usted me dice no no sé sabe usted montar a caballo un poquito pues vengo del rancho digo como quiera si se si sabe es complicado no 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 nomás es como quien dice soltar el cuerpo porque si va macizo macizo pues se voltea y se cae suelta el cuerpo y la silla y hace todo ok tiene usted algún hobby algún pasatiempo favorito pues no 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 tengo nada tuve un ranchito acá pero hay mucha friega mantenerlo para mantenerlo que 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 para el que para que quiera tener eso porque hay que estar al frente uno de que le duele le duele como dijo Julián Garza no es huevón que tenga rancho no 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 todo es muy duro es muy duro si tienes que fregarte para mantener mucho mucho y luego todavía quieres hacer una una cosecha de algo y para venderlo y luego te quieren para bien te quieren para bien poquito no es no es negocio no es negocio es por amor al arte si apenas los que viven en el rancho si ellos si ellos se dedican a eso pero uno que quiere ponerse un ranchito y ves como está el mercado no te dejan si si fíjese yo acá en la presa la boca tenía un ranchito y puse unas borregas y y tuve ranchero no se rancho se emborrachaba y se olvidaba de todo entonces empecé y yo dije pues no no es negocio si si luego el vicio y todo eso si difícil no que chulada y tu poncho cual es tu hobby favorito tu presente favorito ah caray bueno pues oír música ver películas en la tele también me gusta eso este y disfruto mucho mi trabajo disfruto lo que es de la música pues conoces mucha gente y y gracias a dios pues si si me ha tocado trabajé una vez al lado de Juan Gabriel ahí en su casa en Cancún tuve el gusto de cantar a dueto con él ahorita que veo Freddy que mencionaste grabé dos discos para Freddy Records con Freddy Martínez ahí en Corpus Christie Texas este Corpus si el que nos mandó para allá fue Jesse Salcedo era el era el gerente fue el que compuso Tragos Amargos oh ya 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 murió ya murió Jesse y bueno pues siempre veo Freddy ay Freddy me acuerdo de Jesse también verdad si que en paz descanse si son anécdotas y pues he conocido muchos ah pues con Luis y Julián también grabé ellos tenían una compañía que se llamaba discos LIJ LIJ ahí grababa también Don Chuy con este con con Luis González exactamente los guerreros de Nuevo León exactamente bueno este es de Embasi pero uno uno ya mucho después si fue con el IJ y yo grabé ahí un LP también y ellos Don Luis y Julián nos invitaron a una película y ahí salimos una película con Chelelo claro que película sería mafiosos mañosos ahorita la estaba buscando aquí aquí no la tengo pero mafiosos mañosos sale Carlos y José Luis y Julián pues mucha raza ahí hombre entre la bola ahí salen los nobles los nobles salgo con los nobles de Monterrey también cantan o no yo canto ahí yo era el cantante o sea salimos disque tocando en una boda ahí se firmó en Ciudad Guerrero Tamaulipas y pues queda para el recuerdo todo eso oye temas para oír de los nobles de Monterrey cuál me recomendarías pues Maracas el corazón de María después de ti nada en bancarrota señora de las cuatro décadas también la grabamos ahí pues hicimos nos seguimos una buena temporada ok si nomás que pues tú sabes la es difícil mantener la payola la payola la payola y la piratería que surgió también eso cayó mucho cambió el esquema de negocio gracias a Dios no he dejado de grabar verdad pero pues si ahorita la promocionan muy cara es carísima carísima entonces pues casi es inalcanzable para nosotros lo bueno es que ahorita ya todos por redes sociales si a lo mejor tú ahorita no lo ves tanto pero yo siento que ya puedes meter tu proyecto en el facebook en el tiktok en el youtube y ya no es como antes que la payola ahora antes era más difícil como quiera ahorita tenemos ese escaparate ese escaparate de ahí han surgido nuevos grupos como la grupo frontera los nuevos están por ahí por tiktok claro como quiera hay que aportar para que salgan ahí es mitad y mitad que tengas talento y pegues y otra mitad la inversión exactamente meterle billete si porque para que para que amarre pero ahí ves que nomás le metes y nada y nada con nobles quien te agarró como compañía el primer disco lo grabé con estrella con severo ahí nomás que tenemos otro nombre como se llamaba los jirmo así nos llamábamos los jirmo eran puras iniciales de los que estaban en un principio jirmo j h i r m o jorge hilario ricardo óscar y mario jirmo jirmo y tocaban rolas así como tipo chicanas chicanas sí ahí fue el inicio entonces de ahí nos brincamos a disco rocío de guadalajara rocío ahí también grabó el cachorro los humildes los caminantes en esos años grupo indio puro 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 como se dice en este liga mayorista eso donde estaba ubicado rocío ahí en guadalajara hasta allá tenías que ir hasta allá teníamos que ir cuando se ofrecía algo pero grabamos aquí en cadena aquí grababan el máster y allá lo producían sí ahí grabamos dos lps y bueno fue bien una buena época ahí con disco rocío qué fin tuvo rocío para que la vendieron como eran luna y rocío entonces luna se hizo uno y rocío otro y y ahí como que así nos afectó a todos órale entonces estaban ahí sí ahorita por ejemplo vi el disco mío que grabé para rocío pero lo tiene luna en spotify sí y pero se supone que está en rocío o sea como que era de los dos no sé cómo está la onda eran cosas de ellos ok sí pero ahí estamos todavía y luego con rocío con quién te fuiste después de con rocío disco rocío y luego me fui a lj ahí con luis y julian donde grabamos la película y pues sí grabamos un lp con ellos y luego de ahí me fui para freddy records con jesse salcedo hasta allá freddy martínez allá los grabamos los discos en qué época grabaste con freddy en noventas ya estaba ramoncillo ahí con ellos no ramón allá la tenemos no ramón júnior yo creo que sí también grabó con freddy sí también sí pues es que casi todo también los de dlb los sacaba freddy sí claro todo lo sacaba este pero si este no pues ahí estaban la mafia más selina todo lo tejano todo lo tejano ahí lo tenía allá en corpus en corpus cristi fueron hasta allá hasta corpus sí allá o sea fuimos una vez y lo grabamos uno y luego fuimos atrás y a grabar otro ok y sí nos abrió puertas porque salimos en el show de johnny canales en tres ocasiones y y sí sí y nos abrió las puertas por allá para trabajar para allá para texas sí texas para todo lo ahí sí pues dallas houston austin forward kilbvre y ya últimamente pues chicago pero sí como quiera sí nos sirvió mucho freddy y luego como también se abrió en león guanajuato pues también nos abrió las puertas por allá en león en san francisco el rincón san miguel del 40 jalisco ahí nos metió también para aquel lado ok y luego y luego nos hicimos para record and music ok era ya falleció el dueño don rolfo leal ananís ellos ahí estaba el dominio norteño dominio norteño un par de toño y el pixi sí y ahí pues yo estaba con los nobles también estaban los prado los prado pero los sobrinos de los prado ok y otros grupos que tenía ahí este licenciado leal este y luego pues de ahí ahí con él grabamos dos discos y y pues oye he estado grabando aquí allá el último que saqué lo grabé fue el año pasado yo creo el que terminamos para para el señor robledo ok y ahí en como se llama golden se llama la marca algo así ceci bueno pues es ceci pues es ceci si no estoy yo ok ahí también estamos ahí trabajando con él ok no pues has estado con muchas compañías disceras de aquí allá de aquí allá de aquí allá gracias a dios como quiera como quiera fue la experiencia muy bonita y poder incursionar con diferentes compañías sí y conoces como te digo mucha gente ay pues con Apodaca también con Apodaca con Apodaca grabamos el CD Los Hijos de la Leyenda Norteñez salió en CD y en DVD ah sí 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 ese fue el último que sacaron todos los hijos sí juntos todos los juniors los juniors los juniors se enoja mi compadre los abuelos juniors órale no pero como quiera está padre que hagan eso porque es recordar a los viejos sí y estábamos en proyecto ahí también con Ceci de hacer una segunda parte de esto de los hijos de las leyendas pero pues ahí está en espera todavía ok se me viene ahorita en la mente Poncho Homero Prado ¿se acuerda? sí cómo no grabamos juntos grabaron juntos por ahí vi un disco me estoy ahorita acordando Homero Prado sí ¿qué tal el señor Homero? ah un nombre muy pues nos llevaban muy bien mucho muy bien era de raza sí la chulada de pelado sí Homero Prado él cantaba él cantaba la de una que grabó Morena Morenita Morena Morenita y otra más Caminos de Chihuahua también Caminos de Chihuahua algo así ¿verdad? como para sí él la compuso las calles de Chihuahua las calles de Chihuahua parece que se le grabó últimamente Rieleros o Primavera Rieleros y otro rollo qué curioso que la música de saxofón pues se fue para allá para aquellos para aquellos lugares ¿no? sí para Chihuahua San Luis Zacatecas se usa mucho el saxofón y viene de aquí de Nuevo León de aquí de aquí va para allá hizo como eco 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 y allá hizo allá ya estaba de moda pero aquí Monterrey ya era norteño y todos los de por allá graban puro puro norteño de Monterrey yo quedé impactado porque la gente de allá los quiere mucho en el caso de los Rieleros del Norte mi amigo Daniel Esquivel el cantante y acordonista mira mucho a Mundo Miranda a Poncho López a Pepe Hernández cuando lo entrevisté me dijo es que yo admiro mucho a Pepe González el saxofonista o sea esta gente admira mucho a los de aquí de Monterrey esta música la quieren mucho para allá y peor los saxofonistas quieren imitarlos pero no pueden es complicado es complicado por el sabor que les dan el pitero este Pepe Pepe González Pepe González otro rollo sí es que ellos eran su música auténtica de ellos y entonces quieren imitarlos y no no les sale no les sale igualito y se quedan maravillados y también igual también el toque bajo sexto todo eso tiene mucho que ver de aquí de Monterrey yo me como le platicaba ahorita el que le vuelvo a hacer esto con usted con los tejanos cuatro tejanos ¿cómo se llamaba? Virgilio Peña él toca tacatacamas hizo muy bonito muy arpegiado muy mucho requintito sí a mí me ha dicho mucha gente ese hombre Virgilio es un buen bajista no se queda callado porque muchos saben además la armonía sí pero este señor si me quedé maravillado ¿qué le parece antes de finalizar la entrevista le echamos un palomazo con lo que tengo aquí en la mano a ver si sale algo bien a ver si lo hacemos fíjate te iba a comentar algo uno de los discos que grabó papá con Don Rogelio Gutiérrez pues no saben quién es atrás de los otros instrumentos era Don Rogelio Chonito en el bajo sexto Rosendo Cantú Rosendo Cantú en la batería Severo Montoya Severo Montoya en el baile no supe quién grabó papá un muchacho que anda ahí con un mariachi sí ese es el que se grabó para Monty de Dallas, Texas sí y se oye el toquecito de la batería de Severo y el de Rosendo Cantú oiga Poncho usted también conoció a Rosendo Cantú cuando estaba joven sí cuando todavía no era cadete no era Rosendo Cantú flaquito y le decíamos en la Pantara Rosa ¿por qué? por el flaquito por el flaquito pero él ya tenía era músico viejo ok sí porque no lo conocíamos aquí él andaba él era de China 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 y luego se fue allí a a a Bravo sí no no a Herreras Herreras a Herreras se fue a Herreras y ahí anduvo con un grupo pero era el bajista y también también usted me platicó si andaba con usted de de pistolero ¿de qué le dijo? sí sí andaba conmigo donde quiera me lo llevaba ¿le cuidaba? sí porque él él no tenía ni en qué moverse ni quien lo ayudara y yo él me dice no compadre yo me acuerdo cuando yo llegué a Monterrey que usted fue el primero que me invitó una soda ¿a poco sí? sí cuando llegó a Monterrey usted la invitó una soda se la pagó sí porque le dije venga se va porque llegó ahí a la sombrería del castor ajá porque ahí nos contábamos todo y discos de Bravo estaba a la vuelcita sí por Colón entonces ahí pues llegó y le dije venga se va me tomó una soda llegó ahí el disco de Bravo sí pero ya había grabado con ese grupo de Isidro Montes Isidro Montes Isidro Montes era de Guerreras ok fíjese que lo que uno nunca olvida es la gente que te echó la mano cuando no tenías nada se lo digo porque ahí me dijo Alfredo Lorbe que él nunca se lo olvidó cuando cuando Chuy Rodríguez le quitó el hambre una vez en una cantina que él llegó con mucha hambre y Chuy Rodríguez lo invitó a comer y le pagó la comida y todo y eso nunca se lo olvida me imagino que igual en su caso usted le quitó el hambre a Rosendo Cantú y eso nunca se olvida sí mire yo metí a Alfredo a grabar en Discos Montes yo lo metí allí yo fui que lo recomendé lo llevé hasta allá este al Obispado sí y yo lo recomendé y él empezó a grabar y por eso él me dice no yo me acuerdo cuando tú me metiste a grabar pero a mí no me las gentes que platican con él no me comentan no comenta nada de mí él no comenta nada de mí sí y a lo mejor lo comentó no más que no me acuerdo pero yo cuando lo entrevisté sí platico que pues él llega él llega a Monterrey y no no era cantante pero se juntaba con los cantantes y se hizo cantante sí el cronet de la canción el cronet déjame le doy una afinadita para no quedarle mal en los tonos vamos a cantar la la que le platicaba ahorita la cabaretera que es un amor imposible ¿no? un amor que está manchado la yo tomada tomada sí porque al final de la canción dice que ya o sea regresó el alcohol a la señora sí ya no se le quita no se le quita la maña no es que ella ya estaba amañada y él la quería pero ya chango viejo no prende maloma nueva no 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 vamos al tono de solo normalita no la cabaretera o te la pongo más abajo más abajo sí está bien si de veras me quieres debes tenerme fe y olvidar lo que tú eres oye mujer de cabare porque yo tengo interés de sacarte de ese infierno y hacerte que veas lo bueno oye mujer de cabare porque te quiero me duele que digan que yo amo a una cualquiera allá en mi casa tú vives sincerca o aretera el domingo fui a buscarte para vivir en nuestro hogar pero te encontré embriagueda y me insultabas sin piedad me humillaste como un hombre vive y goza de placer el alcohol es tu destino oye mujer de cabaret el maestro poncho lópez la cabaretera cabaretera oye está muy buena esta canción me gusta mucho está bonita qué bonita canción la que sigue es la de la de la de la de la de no la de amor sincero amor sincero en la bajo también igual sí sí ahí está bien no sé si cuando vuelva a ti para pedirte amor ya no me quieras tal vez no pueda verte más porque el destino cruel así lo quiera tendré sangrando el corazón por la ilusión que ella jamás espera tal vez así comprendas que mi cariño fue para ti amor sincero bravo también se levantó amor sincero ok y ya para finalizar el ladrillo también se levantó con tono de do en la penitenciaria ladrillo llora sus penas pagando injusta condena porque mató en buena ley los jueces lo condenaron sin sorprender que ladrillo pues era bueno y sencillo trabajador como un buen y ladrillo está en la cárcel el barrio lo extraña sus dulces serenatas ya no se oyen más los niños ya no tienen su amigo querido que tantas moneditas les daba al pasar y los jueves y domingos se ve una viejita con un paquetito para el que preso está los niños le preguntan cuando sale del brillo la vieja les contesta Dios solo saber oye Poncho y tú una que te quieres aventar que te parece te voy a tocar una que tú puedes interpretar a cama a ver compadre así que la hacemos a dueto para que no y falla si pues que tiene ya te he oído a ver tu recuerdo eso me agarraste me agarraste esa sorpresa para una ranchera y dije ese bolero no lo he oído era de los cadetes esa la grabé en la onda romántica si la grabé así pero por más bajita se te olvida que me quieres a pesar de lo que digas pues teníamos en el alma sus cicatrices una más sencillota la de un trago un trago amargo no quiero es que anduve enfermo todo el fin de semana si compadre se entiende pusieron cuatro inyecciones así es que otra buena así que te quisiera abrir lentamente mis venas mi sangre toda venderla a tus pies para perrearme para ti oye no le atino a ni no te has ponido por eso por eso por eso aplicado a mi la que me gusta que cante él y Salaya es la de los carrion magia blanca no no la de cuando era un jovencito no pero no son los Sapson 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 o el tema Ramón allá le cantó ándale también el sol cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito si un amor tratas de encontrar cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor pronto has de encontrar te pregunté te pregunté cómo podría saber lo que la maría me miró luego se sonrió no la busques dijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita busca amor nada más que amor busca amor nada más que amor esa es ah no quiero salir ahora la de maracas amigo amigo ven te invito re re amigo ven te invito balada o no corridita circula grave ok amigo ven te invito una copa no tomo gracias no tomas bien te invito un café bueno que quiero recordar la época loca que hierve cuando teníamos 16 ven dime que ha pasado con tu esposa nos divorciamos compadre seguro te dejó por ser infiel me hallo en el max recuerdo cuando le mandaba rosas pero la conquistó más tu clavel llevamos juntos serenata juntos hasta el balcón aquel tú la guitarra y tu maracas ella 15 nosotros 16 llevamos juntos serenata juntos hasta el balcón aquel con la guitarra y maracas ella 15 nosotros 16 16 como cuando te acarijo solo por ser mi amigo te confieso que cosa compadre me divorcié mas nunca la olvidé extraño subir al sueño el regreso la amo mas que cuando me casé llevamos llevamos juntos serenata junto a la celular con aquel tú la guitarra y tu maracas ella 15 nosotros 16 15 nosotros 16 16 como cuando teníamos 16 oye improvisado todo la realidad no ve bien malo del agarreanta y ahorita apenas me estoy acomodado mañana tengo que estar listo si compadre porque tienes que chambear mañana en el puerto de Sanico por ahí los esperamos me voy mi vida de tu presencia aunque me duela en el corazón son un rolón chulada chulada entonces poncho a usted que música le gustaba oír como hobby que no sea el norteño a usted poncho montañes del álamo como cual se acuerda como un cachito de luna cachito de luna nadie como tú es cachito de luna cachito de luna pero en esos años cuando yo estaba en mi pueblo ya se oían los montañesos ya se sabrá cuántos años tendrán pero tocaban pura música instrumental es que montañesos del álamo ha tenido como cuatro o cinco generaciones diferentes así es obviamente empezó Pedro Mier el papá de los pollitos los hijos Nicandro y el otro se me dio el nombre y han sido generacional el último que formó fue Pompeyo Mier el temible montañés él no fue montañés nunca no él fue bueno pues acabo es la verdad pero él nunca fue era cocinador de un restaurante ¿apoco era cocinero? sí era cocinero y entonces murieron todos sí y un hijo de él para hacer los montañes vamos a otro papá para que sepan que él es de los meros montañeses y nada como quiera grabó hay uno que otro disco el temible de montañés que dice nos conocimos en un baile del Pegaso a mí me ha tocado trabajar con ellos inclusive la vez pasada me invitaron a salir con ellos con Jesús Soltero cuando tenían el puro energía y por ahí canté con ellos la de tus desprecios ahí están en YouTube y también en eventos que he trabajado fuera de aquí también ahí en San Luis ahí me ha tocado dos veces trabajar con ellos también canté ahí en el baile y en otras partecitas oye pero ¿con cuáles? ¿con los piratas o los originales? no pero los de Atilano los originales Atilano su papá también era era bautista sí era de los excelente músico sí exactamente era baicista baicista de los montañeses también estaba Valerio Marroquín sí Valerio Valerio he tocado el bajo 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 y este y yo los conocí porque en estos años que juntamos digo que fuimos en la caravana todavía vivían todos don Chuy del saxofón don Nicandro Nicandro y este ¿cómo se llamaba también el que era Canoso el saxofonista Canoso? Jesús Jesús Martínez también estaba Hilario Marroquín Hilario después hizo otros montañes por ahí en Torreón otros piratas oye ¿cómo surgieron los nombres de los montañeses? sí sí pues es que es una música muy bonita pero entonces Pompeyo nunca fue montañese de los originales de los originales sí fue después pero al principio no este que pues qué chulada por ahí me dijeron que el nombre estaba guardado estaba guardado pero Pompeyo lo quiso otra vez a trabajar el de los montañeses del álomo pero bueno qué chulada entonces la música que a usted le gustaba le gustaba le gustaba oír los montañeses del álomo sí bueno la norteña pues los alegres de Terán los alegres de Terán la música de Don Rogelio Gutiérrez los orriones con sus folcas muy bonitas chotices y todo eso este por los Prado también tiene unas melodías muy bonitas los hermanos Prado los auténticos hermanos Prado tú y yo tú sí eso ya después fue otra voz otra voz fue Chuy Scott Chuy Scott sí ese que es cajito ¿qué otra se acuerda cuál se acuerda usted de hermanos Prado Dime que sí Dime que sí ahí canta ¿Por qué he perdido una perla? Salomón Prado era el de la voz Salomón Prado de esa canción Dime que sí así la conocemos pero no se llama no se llama Dime que sí se llama El Pescador El Pescador La Novia del Pescador La Novia del Pescador Órale Está bonita esa canción De hermanos Prado Sí ¿Usted los llegó a conocer a los hermanos Prado al conjunto? Sí pues yo grabé todavía con los originales ¿Eran buenos para tocar? Sí Sí Lupe Prado era del acordeón Lupe Prado tocaba bien bonito el acordeón Sí y este y Don Rodolfo el saxofón pues era muy bueno para el saxofón porque era eran los clarinetes de Linares Oh ya ya Él era él y Don Don este Quesada eran dos eran de aquí más que las pusieron los clarinetes de Linares porque yo creo grabaron ahí con DLV Oh ya Don Rodolfo Hernández fue papá también de Homero Hernández el director artístico de Bronco de todos ellos de Nier de todos es una una eminencia musical exactamente Don Rodolfo Hernández era su papá mucha visión el señor Homero Sí como no para descanse ¿no? Sí como no falleció en un accidente del autobús ¿verdad? Sí que se salió de la puerta se abrió la puerta y para atrás vámonos para adelante y pues también estaba en veces grababa Homero también con los Prado Homero Prado Sí a veces pero él también fue solista Sí porque se salió él y se hizo solista Ok también Don Lupe Hernández de allá de Linares él fue el que grabó la de ay 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 también dime no no dime que sí también muy muy popular este Lupe Hernández Sí sí lo conozco el bolero ese que no recuerdo no sí sé cuál es pero no me acuerdo cómo se llama de los boleros más famosos de los Prados fue casi de los últimos que grabó porque cuando entró cuando salió Homero entró ok él fue el que reemplazó al vocalista ok muy bonito bolero ese me lo sé pero se nos fue la memoria de la mente hermanos Prados también grabó que me lleve el diablo y esos roteñitos ya mucho después pues no no se los escuché porque pues ya murieron todos y ya no supe los hermanos Prados no nos pararon Luz de mi alborada Luz de mi alborada es de esa es la buena un saludo para él allá en Linares siempre nos manda saludos también saludos Luz de mi alborada era otra voz era este era Salomón era Salomón de la voz bueno pero después la grabó Lupe después la grabó Luz de mi alborada después sí sí porque a mí me tocó que la estaban ensayando ahí con ahí con Rubén García en la refeccionaria y luego ya la grabaron sí vas a ponerla aquí para ver cómo es qué bonito las voces y la de dime que sí y buenos temas excelente no pues pues qué bueno que vinieron aquí a la bravata Poncho López y López Junior gracias hombre por haber venido agradecido con ustedes también por rentarse aquí conmigo un palomazo ahí un poquito estudié la cabretera no si te lo sabes sí me gustó qué bueno qué bueno sí me gustó la canción me sentí como que identificado no se crean pero este me gustó mucho los temas de Poncho López esperemos que la gente lo reconozca nuevamente y se haga un homenaje próximamente esperemos esperemos que sí sea ahí para resistir con ustedes a sus órdenes compadre y te felicito porque tú estás volviendo a apoyando también a la gente a la música viejita compadre claro que sí verá todas las raíces de nuestra música norteña como debe ser compadre no hay más que apoyar lo que se hizo y darle mérito a quien en verdad lo merece en este caso la música norteña de antes es súper respetable y hay que darle ese mérito que se merece como en la TKR toca mucha música viejita claro Radio TKR Radio TKR con Ramiro Rico sí ahí todavía ponen música muy buena porque ahí si no hay payola esa es la diferencia bueno ya que platicamos buen rato como quiera voy a dedicarle a mi compadre Rubén García y a su familia a mi señora Mercedes y pues a toda la gente que nos ve y que nos escucha excelente porque lo vamos a compartir por todas partes un saludo para todos ellos y esperemos llegar a toda esa gente que ustedes lo reconozcan y pues que bueno que vivieron aquí en la bravata yo estaba dormido ahorita que llegaron pero nos echamos un café muy bueno el café y este ya estamos en toda la pila que se prestaba la tarde con la lluvia sí la lluvia oye llovió bien rico ahorita oiga David que tal de dónde sacó ese nombre baravata le voy a responder pero primero primero le quiero comentar a usted usted ya había oído la palabra baravata sí en canciones no ah sí sí en canciones y con gente también de que ha hecho hasta una baravata es un pleito bueno ahí le va yo escuché la palabra baravata mi primera vez con Jorge Negrete el charro charro cantor sí es cierto que dice se ha hecho baravata también la sostengo yo soy mexicano esa canción yo la está muy buena ahí dice la baravata yo por ponerle un nombre a este programa o a este concepto pues agarré la baravata porque no se usaba todavía no se usaba es una palabra que ya perdió perdió uso perdió fuerza la reviviste y investigando la baravata pues es ser bravucón echar la baravata ser y con el tiempo la baravata agarró sinceramente le agarró justicia el nombre al programa porque aquí hay muchos chismes ya ve que dijo ahorita dijo usted ahorita también usted echó baravata contra Pompeyo Mier sí claro echó baravata y el nombre hizo justicia literal sí entonces la baravata eso es surge de Jorge Negrete y también lo puede usted oír en el hijo del palenque los cadetes y también me gusta la baravata a los machos el disco nunca pierde y usted donde lo ha ido que se acuerde no con Jorge Negrete pero así en los ranchos no hubo una baravata de allí ¿a poco sí? sí en los ranchos fue un pleito ok se hizo la baravata luego así en el rancho sí ya sé yo no lo sé pero ahorita que me lo platica usted me gusta que esto lo platique porque yo no tengo idea de cómo se usaba antes sí en los ranchos en los ranchos no ¿y cómo te fue en el baile? no hombre si es una baravata una baravata de pleito sí de pleito ok y según el diccionario dice que es una ser bravocón o sea ser una sí sí ser bravocón saca pleito ser hablador sí echar bravata por eso Jorge Jorge Negrete cantaba muchas canciones de esas de rancho bravías bravías así es ser mal averiguado dicen acá para Ramones mal averiguado mal averiguado poncho lópez gracias por haber venido nuevamente le agradezco gracias David y pues esperamos vernos pronto pues primeramente adiós y que Dios nos deje todavía y aquí estamos para servirle y un saludo para todos su baravata un saludo para todos ustedes gracias por ver el programa poncho lópez igual gracias muchas gracias como la invitación como era mi papá y pues papá me invitó a mí aquí soy hay un saludo por ahí para Toño Molina ah de ahí de Ceci Disco Ceci un saludo para Toño Molina y como no ahí quedó amigos gracias por ver el programa poncho lópez de lujo gracias ahí quedó